Falta poquito más de 40 minutos para el comienzo del partido en Florencio Varela entre el Halcón y el Pincha Rata, los dos con la necesidad, estudiantes de sumar, defensa de ganar sí o sí, por supuesto que una victoria ya lo va a repasar Santiago dentro de un ratito, ha sido siempre dificultoso en este escenario, pero estudiantes necesita cortar la racha negativa de dos derrotas consecutivas porque quedó en pausa el partido frente a Boca. Alfredo, a propósito de eso, confirmaciones no hay, pero sí una aproximación acerca de cuándo se van a completar los 70 y... 70 y pico de minutos, más lo que ha dicho... 70 y pico, 75. Dividido en dos partes, ¿sí? Sí. Así se complementan los partidos. ¿Cuándo se puede llegar a jugar eso? Bueno, según lo que nos confirmaba ayer por la noche en el equipo deportivo nuestro compañero Mariano Tversky, seguramente será o el viernes 12 o el sábado 13 de abril. Viernes 12 o sábado 13 de abril. Es decir, después del partido de estudiantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, llegará el partido frente a Destronches en calidad de local, eso va a ser el 9 de abril, y el viernes o el sábado este compromiso frente a Boca para que estudiantes tengan la posibilidad de cerrar un partido donde tendrá que sumar. También ante Boca, hoy frente a Defensa y Justicia, bien lo decías vos, me parece que esta tarde a estudiantes un empate le sienta mucho mejor que a Defensa y Justicia. Si Defensa gana hoy, lo supera por dos puntos a estudiantes. Si Estudiantes gana, es como que estaría encaminando la clasificación. La clasificación, es verdad. Ese fin de semana donde se jugarían los minutos restantes entre Boca y Estudiantes en La Plata, viernes o sábado, ¿la fecha siguiente cuándo es? Precisamente, inmediatamente después, porque hay que estar cerrando el torneo. Estudiantes van a estar jugando viernes o sábado, 12 o 13 de abril frente a Boca, y el lunes o el martes estarían cerrando el grupo B del torneo, porque Estudiantes van a estar visitando a Lanús en esa ocasión, en la última fecha, que, insisto, se va a dar. Si Estudiantes juega con Boca el viernes, Estudiantes va a estar jugando frente a Lanús el lunes. Si Estudiantes juega el sábado contra Boca, el partido con Lanús va a ser el martes. Bien. Siguiente. Sí, como para que haya algunas horas, obviamente, más. De descanso, más allá de que no es un partido completo, pero son unos cuantos minutos, y hay mucho en juego. Sí, claro. Habrá mucho en juego entre Boca y Estudiantes. Por eso es que la Superliga de ninguna manera aceptaba lo que pedía Boca en un principio, que era jugar este compromiso frente a Estudiantes, los minutos que restan, cuando terminase el torneo, porque daba suspicacias. Por ahí, con un empate cualquiera, a los dos les servía, entonces, para evitar ese tipo de suspicacias, se decidió que este compromiso se juegue o el viernes 12 o el sábado 13 de abril. Bien, vendemos con los muchachos, y a la vuelta, nos decís si ya están confirmadas o no las formaciones de Estudiantes y Defendentes. Dale. Cuando compran y alquilan los que entienden, tienen que vender y alquilar los que saben. Agostinelli Propiedades, ahora también en Citibel, 474 entre 14, 6, 15, está todo dicho. Pinturería Ligantex, pinturas y revestimientos, buscanos en redes como Pinturería Ligantex. Dismaca Comercial, distribuidor de lácteos, Bacalín, 72 entre 6 y 7, un clásico de la ciudad, WhatsApp, 11, 558, 21, 12, 46, Dismaca Comercial. En Seguros Rivadavia podemos asegurarte todo, menos el resultado de este partido. Desde hace más de 78 años, protegimos lo que es realmente importante para vos, Seguros Rivadavia, aseguradora oficial de tu pasión. Hablábamos recién del triunfo de Benfica en Portugal, por el fútbol europeo también ya juegan en España el Cádiz ante el Granada, 22 minutos del primer tiempo en la Liga Española. Duelo de arqueros argentinos porque en el equipo andaluz, Jeremías Ledesma es el arquero del Cádiz y Augusto Batalla titular en el Granada también tiene Lucas Bollé, el delantero del equipo visitante. Van 20 minutos igualan 0 a 0. Juan o Juan es mucho más que tu comería, aprovecha el 20% de reintegro con Banco Provincia y 6 cuotas fijas sin interés, consulta por ahora 3 y ahora 6 y ahorra en tu compra en nuestras 3 sucursales. Pon el auto en condiciones, pasa por RB Neumáticos, tenemos las mejores cubiertas para vos, Bericestón y Pireston, te esperamos de lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 8 a 13, 44, 136 y 137. Final en Puerto Madryn, empataron Brown de Puerto Madryn ante Talleres de Remedio de Escalada, lo ganaba la visita, gol de Donato y sobre el final Pérez igualó para el conjunto local en uno de los dos partidos de la Primera Nacional que habrá en el día de hoy, el otro en Carlos Casares a las 7 de la tarde, Agropecuario ante Quilmes. Elegí Universidad de Siglo XXI y estudia desde donde estés con la mejor experiencia educativa, tenés un propósito, tenés donde aprender, te esperamos en nuestro nuevo centro de aprendizaje de calles 7, 56 y 57, teléfono 221-622-0431, seguinos en Instagram, arroba siglo21.laplata. El Emporio del Terciado, todos los servicios de corte y maquinado, el Emporio del Terciado, 39, 11 y 12, 72, 14 y 15, nueva dirección en Citibel, Camino Centenario y 461. Por la Copa de la Liga Profesional hoy van a jugar Tigre ante Belgrano, el partido se va a desarrollar en el Monumental de Victoria en apenas unos minutos, a partir de las 6 en simultáneo con el encuentro de estudiantes, dirige Fernando Rapalini y 8 y media de la noche juegan en el Ducó, Huracán ante River. Tu familia, tu negocio, tu casa, tu auto, tu bici, tu guitarra, tu perro, tu vida, todo lo que amás y valorás asegurarlo en FA Broker, Fernando Astigarraga, productores de seguros, asesoramiento integral en todos los riesgos, te esperamos en 55, número 746, casi esquina 10. Conocé Magrada, restaurante y pastelería de 8 y 54, probá nuestro salón, las mejores tapas y platos elaborados, os festejá en tu casa con excelentes productos de confitería, me agrada Magrada, reservas al 512, 12 y 15. De Michelli, que ya cuenta con todos los futbolistas que vinieron luego de la fecha FIFA, Armani, tras la gira de la selección argentina en Estados Unidos, Fonseca, que estuvo con Uruguay por Europa, y Solari, quien formó en la nómina de Javier Mascherano en el Sub-23. Hoy, el Micho pondría en cancha a Armani, Herrera, Boseli, González Pires y Enzo Díaz, Villagra, Aliendro, Nacho Fernández, Barco, Solari y Borja. Corralón el molino, todo en materiales de construcción, ferretería, sanitarios, electricidad y aberturas, entrega rápida y exacta, 520 esquinas, 152 bici, pedidos y presupuesto por WhatsApp al 221 55 99 426. FX1 neumáticos, agente oficial Bridgestone, Piresstone, neumáticos, alineación, balanceo y tren delantero, los esperamos en Ensenada y Berizo, WhatsApp 221 619 78 40. Mañana van a jugar Boca ante San Lorenzo del Magro, el partido se va a desarrollar en la bombonera a las 5 de la tarde, hubo previa cargada de polémica, es un duelo histórico del fútbol argentino, un clásico, habló ayer Moretti, el presidente de San Lorenzo, quien publicó una historia en sus redes sociales con el símbolo más 11 por el historial y diciendo los futboleros de buena ley saben que solamente se cuenta el profesionalismo, un tema que ya viene hace tantos años en polémica y en referencia que en las últimas temporadas Boca contabiliza en el historial, como también quien le está hablando lo hace, los partidos de la era amateur y de Copa Nacional que al fin y al cabo el que se va a jugar mañana es el de una Copa Nacional, no es una liga de primera división como las que publicó Moretti, lo cierto es que se subió a la polémica el presidente de San Lorenzo. Y hable nomás. Barones de aberturas, más de 80 años no se avalan, la más amplia gama de aberturas, 60, 10 y 11, teléfono 452 08 25, WhatsApp 221 639 3454. Los Tres Canes, Porrajería y Pet Shop, los esperamos de lunes a sábados de 730 a 20 en nuestras sucursales de avenida 32, esquina 20 y avenida 44 y 185, envíos a domicilio al 221 660 3460 y 221 511 5672. Y en la previa hablábamos del triunfo de Barraca Central, ayer en Arroyito 2 a 1 ante Rosario Central, un triunfo que rompió un invicto de 32 encuentros para el elenco de Miguel Ángel Ruso, que en su vuelta al Canalla no había perdido como local, la última derrota había sido en 2022 con Carlos Tevez, hoy en Independiente, como entrenador, y habló Orfila, al que lo acusaron también de ser partícipe de una condivencia de políticas y de polémicas muy importantes en esta Copa de la Liga, él dijo, entiendo que las críticas son parte del juego, estamos todos en igualdad de condiciones, si nos ponemos a revisar los fallos de todos los equipos, y dijo, sé que nos tratan de HEP, pero sabemos que no es así. Lo cierto es que Barracas está en segundo lugar, por ahora clasificándose a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Escuchá el Super Transmite de La Redonda, La Redonda, La Redonda, la radio de tu vida. Confirmado, falta confirmar, me parece, uno de los dos, pero, bueno, se van disipando algunas dudas en el halcón, por lo menos, Coli, ¿no? Sí, está confirmado, hace instantes nada más, lo confirmó oficialmente, lo que veníamos anunciando, la vuelta de Tripiccio, como lateral por derecha, Alexis Soto seguramente va a jugar por el sector izquierdo, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, podrían llegar a ser los marcadores centrales, Kevin López, Daío Cáceres, el paraguayo, Julián López, Rodrigo Bogarín, Gastón Togni, Nicolás Fernández, los once que va a disponer el técnico de la Halcón para esta tarde. Bueno, muy bien, para adentro, un ratito nada más, porque a las seis de la tarde está programado el partido. Ortiz, todo listo para comentar previamente lo que puede ocurrir en un instante nada más, el plante que llegó bien tempranito y ya habló Mancilla, por ejemplo, con los chicos de la tele. ¿Querés escucharlo, Larquero? Sí, cómo no. Habla de, bueno, de todo un poco, pero comienza hablando de cómo fue recibido Altamirano después del alta, esto que contabas vos hace un rato nada más. Sí, no, más que nada lo primero que hicimos fue darle un abrazo, él también, bueno, se lo veía muy feliz de poder estar con nosotros, así que bueno, nada, la verdad que tratamos de disfrutar ese momento que se hizo largo, porque bueno, pasamos días no tan buenos, pensando mucho en su salud, y bueno, ahora por ahí nos dio la tranquilidad de verlo con nosotros, y bueno, la verdad que nos puso muy contentos también. Bueno, hablando de lo que nos compete hoy aquí, fútbol, partido bravo, rival directo, recta final, arranca la copa la semana que viene, son muchas cosas. Sí, sí, son partidos decisivos que por ahí, bueno, nosotros, ahora se nos viene una seguilla muy importante del partido, que bueno, va a ser clave hoy el resultado para poder afrontar lo que viene. ¿En qué no hay que fallar hoy para quedarse con los tres puntos? No, mantener el orden, como te digo, ser ordenado, y bueno, saber el momento indicado para golpear, y después tratar de controlar los tiempos del partido. Matías Mancilla, hablando del arquero de estudiantes, justamente charlando en la previa del partido que se viene un ratito. Que tuvo un gran salto de su imagen en la final contra River, pese a haber perdido. Antes de ese partido era mirador de reojo, o con una lupa gigante. Sí. Fue la figura. Perdió a estudiantes. Esto es lo más difícil también, ¿no? Sí, claro, pero bueno, creció mucho, ¿eh? Lo más difícil digo porque es ocupar el lugar que tenía seguramente uno de los mejores arqueros de la historia de estudiantes. Y bueno, los dos mejores son él y Poletti, Andújar y Poletti. Poletti dice que Andújar es mejor que él, así que a confesión de... Y Andújar dice que Andújar es mejor que... Ah, no sé, no sé si dice que Poletti es mejor. Claro, claro. Pero bueno, si reemplazarlo a Andújar realmente era... Claro. Es un desafío demasiado grande, pero en el partido contra River yo creo que creció mucho en cuanto al crédito, en la mirada de la gente. Bueno, perfecto. Ya venimos con formaciones, ¿eh? Todo confirmado. Falta poquito ya para el inicio del partido. Está en un buen estado el campo de juego. Con mucho calor, hay sol y calorcito. La temperatura, ¿cuál es la temperatura que tenés a esta hora de la tarde, Santiago? A esta hora de la tarde, 27 grados en Florencio Varela. Con un sol pleno, volvió el calor esta última semana de marzo. Claro. ¿Y cuántos mosquitos por metro cuadrado? Oh, podría incorporarlo ya al Servicio Meteorológico Nacional. Terrible, ¿eh? Está tremendo, realmente. Bueno, venimos con la Lora y con Rubito y ya venimos, ¿eh? Historial, formaciones y comentario previo. La confianza genera evolución. Apenas hay negocios inmobiliarios. Cuatro, esquina cuarenta y ocho, número setecientos noventa y nueve. La mejor información sobre estudiantes y gimnasia está en el suplemento deportivo de Diario al Día. Todos los días con Diario al Día. Otero Rossi, compañía Tradición Inmobiliaria. Más de setenta y ocho años. Junto a vos, de diagonal setenta y siete, ocho y nueve. A donde vayas. Encontrarnos en el cuatro veintiuno noventa y cinco ochenta y siete o en www.terorossi.com. Raiders Jeans, no te lo pierdas. Raiders Jeans y también Raiders Junior, de ocho a dieciséis años. Cuarenta y siete, número seiscientos nueve, entre siete y ocho. Historial de estudiantes, defensa, defensa y justicia y estudiantes, Santi. Siempre fue un escollo difícil para estudiantes enfrentar a defensa y justicia. De hecho, hasta hace apenas unos meses, la había ganado solo dos veces contra seis. Pero se torció la historia. Le ganó en uno, dos a uno, en la última Copa de la Liga. Y claro, el antecedente más importante y el más reciente, de hecho, la final de la Copa Argentina, donde estudiantes gana uno a cero con gol de Guido Carrillo. Lo cierto es que el historial sigue favoreciendo al Halcón, que insisto, ganó seis partidos contra cuatro de estudiantes en tres oportunidades. Con lo cual, hay otros tres partidos que terminaron empatados. Los últimos dos, triunfos para estudiantes. Y el último triunfo de estudiantes, y el único en Florencio Varela, fue en el año dos mil quince. Y como todo tiene que ver con todo, Guido Carrillo, el autor del gol ese día, uno a cero en la victoria. Presentamos formaciones. Presenta distribuidora Adriana Comestibles. Limpieza y bebidas, dos, dos, uno, trescientos cincuenta y nueve, nueve mil seiscientos. Los once confirmados por Eduardo Domínguez, Matías Mancilla, Eric Mesa, Federico Fernández, Zahir Romero, Eros Mancuso, José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Azcacíbar, Tiago Palacios, Edwin Cetrey y Javier Correa. Sigue presentando distribuidora Adriana. Los once de Julián Bacari, Christopher Fiermarín, Nicolás Tripiccio, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto, Kevin López, Darío Cáceres, Julián López, Rodrigo Bogarín, Gastón Togni, Nicolás Fernández. Presento distribuidora Adriana Comestibles. Limpieza, bebidas, pedidos al dos, dos, uno, trescientos cincuenta y nueve, nueve mil seiscientos. Escuchá la super transmisión. Martín, la redonda, la redonda, la redonda, radio de tu vida. En Florencio Varela, el halcón frente al pincha, al pincha frente al halcón, comenta previamente, Pupi. Martín Ortiz, y lo presenta Penallo, negocios inmobiliarios, la confianza genera evolución, cuatro esquina cuarenta y ocho. El partido representa una dificultad considerable para estudiantes, por lo que es el partido en sí mismo y porque viene de dos derrotas consecutivas en el plano de la Copa de la Liga. Contra Platense, injusta, pero derrota al fin, y contra Sarmiento, no voy a decir planificada, pero presupuestable, desde haber puesto suplentes porque el plato fuerte era la final contra River y porque nadie iba a discutir esa decisión de Eduardo Domínguez. Creo que nadie la discutió aún después de haber perdido la final contra River en los últimos minutos. Hizo lo correcto Domínguez, pero dejó tres puntos más en el camino. Es decir, gastó el margen de error estudiantes en esos dos partidos. Por eso está obligado a sumar, no a ganar, a sumar. Lógicamente que si le gana Defensa y Justicia, recién lo repasaba Santiago Bergesio, una parada realmente muy difícil para estudiantes y para casi todos, porque desde hace más de una década el Halcón jugando en Florencio Varela, se ha hecho muy fuerte por un estilo de juego, por su campo de juego, que va de la mano, seguramente con esas pretensiones, más allá de los cambios de entrenadores y de planteles. Por eso decimos que la prioridad es sumar, que el empate no le vendría mal a Defensa sí, porque no podría cortar camino, porque además falta el partido contra Boca, pero Central Córdoba en La Plata parece ser más accesible. Todas cuestiones que usted dirá, bueno, si es todo tan previsible, todo tan fácil de adivinar, ¿por qué no ganan el PRO? Es cierto, pero también es cierto que no es lo mismo jugar frente a los santiagueños en La Plata que contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. El partido representa en sí mismo una dificultad, pero también lo representa ver cómo reacciona estudiantes después de haber perdido la final de la Supercopa frente a Ríos, porque el partido con Boca quedó trunco y nunca pudimos saber exactamente cuál iba a ser esa reacción, más allá de aquellos poquitos minutos jugados por el lamentable episodio que todos conocemos de Javier Altamirano. Este es el paso siguiente, por lo menos oficial, después de aquellos pocos minutos desde la final perdida frente a River. Estudiantes no tienen muchas dudas, Domínguez no tiene muchas dudas acerca de cómo armar el equipo. Por más que pongan la formación oficialmente media hora antes del partido, no había ninguna sorpresa latente, ninguna cuestión que podía llegar a impactar en la formación. Mesa de lateral derecho y Mancuso por la izquierda, porque Mesa por la izquierda ha sufrido Fernández y Romero, José Romero, los centrales. Lo dijimos de Mancilla hace algunos minutos cuando escuchábamos la palabra para la gente de la televisión, le ha crecido un poco, en la espalda después de esa final frente a River. Un poco, es cierto, tiene que seguir rindiendo examen, pero no es mirado tan de reojo, porque en esa final realmente fue una de las figuras, si no la figura del equipo pincharata que se terminó quedando con las manos vacías. Uno de los mejores mediocampos del fútbol argentino, con la ausencia de Altamirano, reemplazado por Palacios, que tiene características parecidas pero no iguales. Altamirano es más de conducción, de asociarse al juego del equipo. Palacios es más explosivo, más parecido a Benjamín Roleiser, parecido en cuanto a rasgos futbolísticos. Azcacíbar y Pérez, obviamente uno en la plenitud física, el otro en la curva descendente, pero con una sabiduría que le permite compensar todo en la mitad de la cancha. ¿Cuántos equipos quisieran tener a Enzo Pérez, aún con esta edad y aún en la recta final de su carrera? Sosa que ha bajado el nivel, pero que sigue teniendo, lógicamente, en sus pies esa capacidad para inventar algo, algún pase o algún cambio de orientación a la jugada, que son realmente importantes en este fútbol mecanizado en el que todos van haciendo más o menos lo lógico. Todos anticipan la secuencia siguiente. Bueno, Sosa es uno de esos jugadores que puede sorprender. Y arriba, Cetré, para mí, el gran hallazgo, gastó mucho dinero estudiantes, pero el gran hallazgo de los últimos tiempos, porque es un jugador que combina cualidades positivas, una detrás de la otra, es rápido, es hábil, es inteligente, no es intermitente, es guapo. Realmente ha sido un gran acierto el de la dirigencia de estudiantes contratando, comprando el 50% de este colombiano que es de los buenos. Y Correa, Javier Correa, otro pleno que metió el departamento de fútbol de estudiantes porque si bien no ha convertido tantos goles, es una pieza fundamental. Se ha transformado en otra cuestión positiva del equipo, no solo para esto de andar habitando el área, sino para asociarse también cuando se tira algunos metros atrás y rápidamente vuelve al área para terminar la jugada. ¿Qué es Defensa y Justicia, más allá de esta idea que repetimos tantas veces, que tiene una matriz de juego, de que respeta desde hace muchos años la idea del fútbol ofensivo y de animarse a ser protagonista del fútbol argentino, aún siendo un club chico dentro de nuestro fútbol a lo largo de la historia? Es cierto que depende mucho de Toñi y de Huita Fernández. Lo decía el colega hace un ratito, el colega que sigue la campaña de Defensa y Justicia, Huita Fernández, en un equipo que no anda tan bien, a veces queda partido, a veces queda separado del resto del equipo. Pero si consigue el conjunto de Julio Bacari tener más la pelota que el rival, esta cuestión se subsana y pasa a ser lo que es, un delantero peligrosísimo, un delantero de temer, realmente de temer, porque es muy difícil de parar en espacios cortos, es muy vivo para meter diagonales y además, cuando tiene la oportunidad generalmente no falla. Toñi por izquierda es uno de esos jugadores que hay que tener todo el tiempo cuidado porque no te permite ni soltar a tu lateral, que en este caso será Mesa, va a jugar por la derecha, ni descuidarte desde ese posicionamiento que muchas veces recuestan por un lado para terminar por el otro y sobre todo por el lado de Toñi. Porque Bogarín, el paraguayo que va a jugar junto a Cáceres, a Kevin López y a Julián López, son jugadores más de construcción. Algunos mixtos, otros creativos, pero los de llegada, los que pisan el área, son Toñi y Huita Fernández. Estudiantes y Defensa y Justicia, dos equipos que generalmente proponen, que tratan de atacar, pero Estudiantes sabe que este Defensa y Justicia, muy respetable, hay que tener cuidado y hay que tomar algunas precauciones que tal vez frente a otros rivales y en condición de visitante, no se tienen tan en cuenta. Al Pincha le sirve y necesita sumar. A Defensa y Justicia, solamente el triunfo, con esas cartas arriba de la mesa, saltarán al campo de juego dentro de unos minutos, cuando el Halcón y el Pincha den comienzo a una nueva fecha del fútbol argentino. Comentó Ortiz, se presentó Penacho, negocios inmobiliarios, la confianza genera evolución, cuatro esquina cuarenta y ocho. En la Super Transmit, Martín Ortiz, fútbol todos los días. En más de trescientos comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. Porque entendemos que no solo los colores hacen la pasión, es la tradición, la familia, los amigos, son los gritos, los kilómetros, las banderas, los goles. En La Redonda, tenemos dos periodistas que están todos los días junto a gimnasia y estudiantes. Estudiantes y gimnasia, La Redonda, la pasión, la voz de la ciudad. Y seguíme en La Redonda, y seguíme en la redonda.com.ar Todo el contenido de la radio, opiniones, notas, y nuestros columnistas. fmlaredonda.com.ar El portal de la radio. Escuchá la Super Transmí de La Redonda, la radio de la gente. Estás en la Super Transmí, estás en La Redonda, la radio de tu vida. La Redonda, 100.3. Un ratito nada más a Defensa y Justicia. El miércoles 3 de abril, va a estar viajando estudiantes el martes 2 de abril, rumbo a Chile, porque va a jugar el 3, frente a Guachipato, debutando en Copa Libertadores. Tres días después de ese compromiso en Chile, el sábado 6, va a estar recibiendo por el torneo local, aquí en La Plata, Central Córdoba, de Santiago del Estero. Cuatro días después, el martes 9 de abril, va a estar debutando como local, en la Copa Libertadores, enfrentando a Destronches, de Bolivia. El viernes 12, o el sábado 13, va a estar jugando el partido que queda por completar, frente a Boca. Luego, todavía sin fecha designada, tendrá que jugar con Lanús, para cerrar el campeonato, y el miércoles 15 de mayo, también de local, por Copa Libertadores, va a estar cerrando la primera etapa, de la fase de grupos, recibiendo a Gremio, de Porto Alegre. Bien, la primera etapa, cierra ahí, pero después, la segunda vuelta, continúa. Continúa, y además, porque digo, después corta la Copa, porque esto ha cambiado de formato hace un tiempo ya, pero cuando continúe más tarde, o después de junio, para mejor decirlo, será ya en octavo de final. Exacto. Si hay que clasificar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, también hay que recordar un detalle que no es menor. Si estudiante llega a clasificar, entre los cuatro primeros del grupo B, de la Copa de la Liga, también va a ser una complicación para encontrar fechas, para ese compromiso, porque se tienen que jugar los fines de semana. Bueno, tiene un calendario muy apretado de estudiantes, que si clasifica, entre los cuatro primeros de su grupo, en el grupo B, va a estar más complicado aún. Bueno, muchísimos partidos, por supuesto, tanto por Copa de la Liga, como por Copa Libertadores, el equipo pincharata, de aquí, a un mes, más o menos. Sí, y una buena noticia, que recibió Eduardo Domínguez, es la recuperación de Pablo Piatti, quien se había desgarrado, estuvo más de un mes, fuera de los campos, hoy, va a tener la posibilidad, de ocupar un lugar, Pablo Piatti, en el banco de los relevos. Bueno, muy bien, en esta fecha, empató Lanús, frente a Unión. Señor, en el amanecer de la fecha, fue 2 a 2, en el sur del Gran Buenos Aires. Y perdió Central. 2 a 1, perdió el invicto, ante Barraca Central, luego de 32 partidos. Y el otro, que también se jugó. Perdió Instituto de Córdoba, también 2 a 1, ante Argentino Junior. Y los partidos de hoy. Hoy juegan, no solamente, Defensa y Justicia Estudiante, sino también Tigre, ante Belgrano, y Huracán, ante River. Ahí se vienen, los excombatientes, en un ratito nada más, los combatientes, de Malvinas. conmemorando, por supuesto, este próximo 2 de abril, un nuevo aniversario, del inicio, de aquella guerra. Se van a venir, los protagonistas también, para el campo de juego. Qué lástima, que entre tantos feriados, se pierda, el verdadero sentido, de conmemorar el 2 de abril. Se pierde, y sobre todo, porque no se lo, sí, sí, sí. Por suerte, en el fútbol, en el fútbol, lamentablemente. Claro, claro. Sobre todo, en las escuelas, están feriados, y feriados, y feriados, y pasa de largo, y estaría bueno, que los chicos, conozcan bien la historia, en profundidad. Está bueno, que en el fútbol, se haya abierto, desde hace muchos años, creo que eso, nunca falló, pero cada vez más, esta posibilidad, de que los combatientes, tengan su, porque al haber una masa, al haber masas, quiero decir, tiene un recibimiento, una calidez, que en otros ámbitos no. Y además, destacar también, el respeto, y el recibimiento, con que los excombatientes, ingresan al campo de juego, y son recibidos, por los hinchas, de diferentes, conmovedores, un respeto, un aplauso cerrado, realmente, realmente, para valorar también eso. Bueno, ya estaremos con eso, si vamos con el, paradito, y lo propio, hará estudiantes, en un instante, nada más, creo, que para que ingresen, no sé, los combatientes, de Malvinas, de Malvinas, porque, pesa defensa y justicia, como están parados, y estudiantes, va a hacer lo mismo, Alfredo, ¿eh? Sí, sí, seguramente, se van a encolumnar, van a hacer un pasillo, los jugadores de defensa y justicia, y los estudiantes, para que, transite por él, los excombatientes de Malvinas, para que reciban, el reconocimiento de todos, de los futbolistas, y del público. Bueno, a ver, si ahí vienen los combatientes, centro veterano de Malvinas, aparecen, los, asociados a defensa y justicia, los socios, veteranos de Malvinas, de defensa y justicia, y, por detrás, van también los de estudiantes, en el día de un costadito, ¿eh? Allí, más los de estudiantes, los combatientes de estudiantes, saludando, a los protagonistas del conjunto, Picharrata, y los de defensa y justicia, haciendo lo mismo, aplauso, del público, aquí, en el estadio de defensa y justicia, para los veteranos de Malvinas, de pie, la gente aplaudiendo, a los veteranos de Malvinas, es un nuevo aniversario, este próximo, 3, 2 de abril, que ya se viene, en estos, próximos días, el martes, venidero, el martes que viene, martes 2 de abril, allí están, los excombatientes, entonces, ahora, en la mitad de la cancha, héroes de Malvinas, Florencio Varela, Malvinas Argentina, dice, el de Ciudad de la Plata, los equipos, en cancha, se saludan, los protagonistas, allí en el campo de juego, presentamos, formaciones, presenta, distribuidora, Adriano, y comestibles, limpieza de vidas, 2, 2, los de Eduardo Domínguez, tendrán a Matías Mancilla, con el número 12 en el arco, el 20, Eric Mesa, 6, Federico Fernández, 2, Zahir Romero, 14, Eros Mancuso, 7, José Sosa, 22, Enzo Pérez, 5, Santiago Casivar, 32, Tiago Palacios, 18, Edwin Cetré, 27, Javier Correa, en el banco, el 25, Juan Sosaya, 26, Luciano Lolo, 4, Santiago Flores, 3, Nicolás Fernández, 8, Fernando Zucchi, 24, Bautista Kosciubisky, 15, Franco Zapiola, 19, Alexis Manchoma, 16, Mauro Méndez, 10, Pablo Piatti, 23, Ezequiel Naya, y camiseta número 9, para Guido Carrillo. Sigue presentando, distribuidora, Adrián. Los 11 de Julián Bacari, en el arco, con el número 22, Christopher Piermarín, el 6, Esteban Burgos, 21, Santiago Ramos, 26, Darío Cáceres, 4, Nicolás Tripiccio, 30, Kevin López, 8, Julián López, 3, Alexis Soto, 10, Rodrigo Bogarín, 29, Nicolás Fernández, 11, Gastón Togni, en el banco el número 1, Lucas Escobar, 14, para Ezequiel Canabó, el 13, Esteban Lucero, 40, Ulises Jiménez, 18, Franco Romero, 33, Nicolás Palavecino, 35, Benjamín Chamine, el 31, para Tiago Cerrago, 7, Jorman Zapata, 9, Leandro Godoy, 36, Facundo Chavarría, y camiseta 37, para Nicolás Blandi. Presento, distribuidora Adriana, comestibles, limpieza y bebidas, a todos, 1, 359, 9600. El árbitro del encuentro será, Ariel Penel, el asistente número 1, Ezequiel Brayloski, el 2, Gisela Truco, el cuarto árbitro, Héctor Paleta, en el bar, estará Nazareno Arasa, y será asistido, por Andrés Gariano. Cuando compran y alquilan, los que entienden, les alquilan y venden, los que saben, cuando quieras comprar, cuando quieras comprar, si querés alquilar, hago fin en el fin, los piedades, hago fin en el fin, propiedades, propiedades, a ti, o Cristo. Cuando el minuto de silencio, nos adherimos en el aplauso, en el reconocimiento... Aplauso grande, por supuesto, estruendoso para, gran aplauso para los combatientes de Malvinas, emocionados algunos de ellos, luego del himno nacional argentino. Se viene estudiante frente a defensa y justicia, va a comenzar el partido Florencio Varela, ahí está el árbitro del encuentro, habla Sosa con los muchachos. Estamos todo listo para el inicio del juego, atención que va a iniciar el partido Florencio Varela, estudiante frente a defensa y justicia, puntos, tabla de posiciones buscando la clasificación, emergencio. En la zona B, Lanús y Godoy Cruz son punteros con 23, estudiantes y Newells, terceros con 18, unido en defensa 17, Boca 16, Racing San Lorenzo 15. Ahí está para mover defensa y justicia, está para tocar la pelota Bogarín, para que comience el encuentro el árbitro, Ariel Penel para pitar el inicio del partido. Todo listo en Florencio Varela, ahí está el árbitro, va a pitar Penel, está esperando por la orden de la tele, ya a las 6 de la tarde, 2 minutos, en la República Argentina. Argentina pitará penal y comenzará el partido en el Tomás Tito Tomaguelo, todo listo. Vamos a ver el halcón, va a comenzar el partido. Lo escuchas en la supertransmite con Castro Gol y Ortiz. Ahí está Penel, mira su cronómetro, todo listo, está Bogarín para tocar, comenzó, 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 comenzó el partido. Comenzó el partido, Florencio Varela tocó la pelota hacia atrás, Bogarín. Hubo la bocha para Soto que la va tocando en medio. Fue la pelota ahora para Ramos y Ramos cambia por derecha. Manda la pelota ahora para Burgos, ahí domina Burgos. Saca de diestro, la tira, campo arriba, golpe de cabeza, Bessay Romero dejando la pelota en la mitad de la cancha. Va a provocar ahora López, ahí domina Kevin López, le va a pegar, tiró al arco, el balón. Pico en el área y se fue lejos del palo derecho. Saca de mixta para estudiantes. COVID-2 y se juguetería rodados, 39, 24 y 25, más de 25 años despertando sonrisa. En Rapicotas la primera cuota está re lejos, sacando un préstamo del 14 al 31 de marzo. Lo empezás a pagar en marzo y participás por el sorteo de 2 millones y medio de pesos. Escribí por WhatsApp al todo suelo, 600, 72, 74. Cantan y cantan los hinchas del halcón, la pelota que fue a la mitad de la cancha. Ya buscaba para Tenerra, ha volcado por izquierda, C3. Le rebotó mucho el balón y se le fue. Por eso tiene que haber ahora el lateral para el halcón. Sale por la derecha, defensa, toca Trepicio. Juega la pelota por abajo, metió el balón para Kevin López que lo va metiendo después para Julián. Y este la cambia todo por izquierda ahora para Cáceres. Aguanta la pelota del paraguayo, la tira al fondo. Juega balón para que la tenga Ramos. Ramos Mingo tiene la pelota tocando para derecha, jugando el balón. Cortito para Burgos que abre todo otra vez para Trepicio. Rebota el fondo para Burgos. La tiene sacando una vez más para el lateral derecho. Aguanta Trepicio, un minuto 30, primer tiempo. Pelota larga que va a campo, rival, atención que se viene Toñi. Metió el centro al área, arriba Federico Fernández. Marcando y sacando la pelota, quedó en la media luna. Ahí caía Fernández, pero nada, dijo el árbitro. No pasó nada contra Uita. Sale por la izquierda, ahora defensa. El balón que va para Alexis Soto, ataca el exombrero de Racing. Ahí lo traba con lo justo ahora el ruso. Saca a Casíbar, jugando para la mitad del terreno. Se le escapa la pelota, corre, a la pierde. Por eso va para buscar ese balón, Trepicio, que la toca para la derecha. Sale defensa en dos minutos de la primera parte. Cuando compran y alquilan los que entienden, tienen que vender y alquilar los que saben Agostinelli propiedades. Ahora también en Citibel 474 entre 14 y 6 y 15 está todo dicho. Los dos juegan con un 4-2-3-1. La novedad, o lo llamativo en Estudiantes, es que juega por adentro Sosa, detrás, en este caso, de Correa, y por la derecha, Thiago Palacio. Por izquierda, ese tren no es novedad. Se venía Estudiantes allá maniobrando. El Principito Sosa enganchando al medio el capitán de Estudiantes. Hay un rebote después porque lo marcaba justo Julián López. La sacó por un costado para calle lateral. Ahí lateral del pincha saldrá jugando Mancuso. Abierto por izquierda, jugando como lateral por ese lugar. La pelota para abajo, la Correa. Ahí buscando la Correa, no puede. Marca y saca la pelota Burgos. La echa por un costado y lateral de Estudiantes. Delante de los tres cuartos de cancha va a meter, va a sacar la pelota frente al área de defensa y justicia. Ahora Mancuso, saca Mancuso, la pone al área. Marca Burgos. Rondeó al fondo, Burgos piseando. Ahí tiro de esquina para Estudiantes. Agostinelli, propiedades, ahora también en Citibel 474 entre 14 y 6 y 15. Era el primero de la tarde de Varela. Desde el sector izquierdo va C3 a ejecutarlo. Allá va, le va a pegar la pelota Edwin C3. Va a ir el colombiano. Tres minutos treinta, primer tiempo. La jugó cortita C3. Metió la pelota por izquierda. Se viene el pincha. Va al centro, al área. Arriba Burgos. Marcando y sacando el balón. Sacaron la pelota, la va corriendo Sosa. Toca para C3. Rebota para Sosa. Y otra vez con el colombiano. C3 con el balón. Oigan para izquierda ahora la pelota. Allá la va buscando una vez más el jugador Sosa que no podía. Marca y quita Zahid. La tiene Romero. Romero toca la pelota por abajo. La va buscando Palacio. Se viene para Sosa. Va a ir el centro al área. Marca Tripiquio. Sale el arquero con los puños para sacar el balón. Se viene ese 3. Le va a pegar. ¡Tiro! Y arriba Fiermarín. Fiermarín le metió el manotazo. Y le manda al córner. Tiro de esquina para Estudiantes. Agostiner y propiedades. Ahora también en CityBel. 474 entre 14, 6 y 15. Era el segundo para el Pincha. Ahora lo van a ejecutar desde el sector derecho. Vamos a ver si va Sosa o nuevamente C3. Bueno, fue buena la jugada. Pelota cruzada para Sosa en el rechazo de Fiermarín. Acusó un golpe Sosa. Yo creo que lo puede haber rozado. Pero no hubo infracción al remate de C3. Fue muy bueno. Va a venir el centro. Está C3 para pegar la pelota. Se acerca el Príncipe. Está para pegarle C3. La pide el capitán de Estudiantes Sosa. Va a dar la orden el árbitro del partido. Del otro lado. Sí, del otro lado. Dijo, sí, me parece bien. Me parece que era así, sí, claramente. Viene claramente de la derecha. Cinco minutos. Cinco minutos de la primera parte en Florencio Varela. Va a ir el tiro de esquina. Le va a pegar C3 que hay por allí, Bergesio. Comenzó en victoria. Duelo de necesitados. Tigre 0, Belgrano 0. Bueno, ahora va Sosa para pegarle al balón. Cinco minutos, 15. Va Sosa. La tocó cortita. Metió para la derecha. Se viene C3. Levantó el centro. Arriba la saca Tripicchio. Intenta salir ahora. López no podía. Julián. Pero está larga. Sale el arquero. Bien para dominar. Y saca la pelota. Buscando la réplica. Pero llega bien y atento para marcar el ruso que le toca al fondo. Sale el arquero. Ahora Mancilla. Mancilla la juega a domicilio. La tocan para abajo. Metió Sosa. Hacia la mitad del terreno. Va la bocha para Enzo. Domina Pérez. Ahí sale Enzo Pérez. Pérez toca al fondo. Juega el balón para que domine Zahid Romero. Con qué formación tire. Ya no está Gorocito. Ahora está Blengio. Tagliamonte. Moreno. Nardelli. Lecanda. Sánchez Miño. Cardoso. Santi González. Garay. Forclás. Armoa. Y Gonzalo Flores. Y Belgrano. Ya no está Farré. Está Juan Cruz Real. Está Chico en el arco. Barinaga. Moreno. Troilo. Y Meriano. Ulises Sánchez. Luco. Roja. González Metili. Paserini. Matías Suárez. Cambió todo de frente. Ahora C3. Allá la va corriendo para buscar la mesa. No llega a destino porque lo estaba marcando bien Alexis Soto. Sacó la pelota del arquero. De zurda le pegó al balón. Se le fue por un costado. Tiene que haber lateral de estudiante que ya lo hizo el ruso. La juega para Enzo Pérez. La toca Campo Arriba. Metió para Correa. Rebotó para el ruso. Cambió para derecha para mesa. Termina siendo impreciso el pase ahí. La busca Palacio. No llega a destino. Atención. Saca el arquero. Reventando el balón. Fiermarín. Saca por la mitad del terreno. La va buscando. Ahí. Casi le quedó larga la pelota. Igualmente la recupera el pinche ahora. Va para Enzo. Enzo Pérez tocando el balón por abajo. Metió entre cuartos de cancha. Palacio para el ruso. Y este toca para Correa. Correa domina el balón. Quiso cambiar de frente. La terminó perdiendo. Porque estaba ahí marcando Julián López. Salió Julián. Cambió para derecha. Marca Zahid. Roba la pelota. Viene Enzo Pérez. Toca por izquierda. Y devolución para él. Y juega para Zahid. Zahid la tiene. Tocando al fondo para Mansilla. Pinturaría Aligantex. Pinturas y revestimientos. O buscarnos en redes como pinturaría Aligantex. El balón por línea central. Sale defensa. La juegan por la mitad de la cancha. Saca la pelota. Enzo Pérez. Ahora tocando para el ruso. Y el ruso la puso campo arriba. Se viene con la pelota. Mancuso cambió para C3. Va a enganchar. Va hacia el medio. Le va a pegar. Retire C3. Tiró. Rebotó. Y murió en las manos del arquero Figuero Marín. Dispac comercial. Distribuidor de Lácteos Bacalén. 72 entre 6 y 7. Un clásico de la ciudad. Guasapalonce. 558. 21. 12. 46. El partido tiene continuidad y ritmo. Dentro de ese marco, estudiantes, es levemente superior. Sí, sí. Claro. ¿Dónde va a ser o si no? Sí, sí. Me está preguntando aquí el primo de C3 dónde comer pescados esta noche. Viernes Santo, ¿dónde va a ser? En los pingüinos. En los pingüinos. 65, 4 y 5. El clásico de la ciudad. 4, 24, 0, 8, 1, 8 para Reserva. Seguir a disfrutar de la mejor comida allí en los pingüinos restaurantes. En este Viernes Santo. Salida por la derecha. Saca a Eric Mesa. La pone por izquierda. Juega la bocha al fondo. Ahora desde el fondo digo Soto. Toca la mitad de la cancha. Va el balón para Kevin López. Saliendo por izquierda. La va a ir buscando a Bobarín. Sin embargo pasa el ataque. Ahora Gastón Toñi. Engancha bien. Va a escapar, ¿eh? Se va contra el área. La toca para abajo. Metió para Alexis. Va Soto con la pelota. Pisa de zurda. La termina perdiendo Soto. Lo marca bien Mesa. Le queda Palacios. Palacios toca para Casiba. La juega en la mitad de la cancha. Ahora para el capitán. Allá va el príncipe. La abrió toda por izquierda. Metió para C3. Se viene estudiante. Se viene. Va C3. Pica Sosa. C3. C3 al arco. Rebotó el balón en Burgos. Y yo voy por un costado. Y lateral pincha. En Seguro Rivadavia podemos asegurarte todo menos el resultado de este partido. Desde hace más de 78 años protegemos lo que es realmente importante para vos. Seguro Rivadavia, aseguradora oficial de tu pasión. Se debe sentir raro la defensa de justicia sin manejar la pelota. Estudiantes la tiene más y es mejor. Va el balón de Romero. Toca para Fernández. Cambió para derecha. Metió para Mesa. Toca para abajo. Va para Correa. La rebotó al área. La saca del fondo Soto. Quiere la bocha ahora para que domine Sosa. La jugó muy buena para Palacios. Le va a pegar. Le tiró abajo. Y al lado el palo derecho a colocar. Remató Tiago Palacios. Qué bien le pegó. Juntito al palo derecho lo tuvo. Lo tuvo pero no lo consiguió. Qué bien Palacios Martín Eduardo. Qué bien estudiantes. Asociando juego. Con líneas bien juntitas. Con jugadores cerca entre sí. Con varias opciones. Medido el remate de Palacios. Pasó dándole un beso al palo derecho de Fiermarín. Estudiantes. Está jugando 10 muy buenos minutos. El balón por la derecha ahora para Tripicchio. Sale el halcón. Juan o Juan es mucho más que tu comería. Aprovechá el 20% de reintegro con Banco Provincia. Y seis cuotas fijas sin interés. Consulta por ahora a tres y ahora a seis. Y ahorra en tu compra nuestras tres sucursales. Hay salida por izquierda para el halcón. Lateral. Tiene que sacar Soto. Saca la pelota. Soto la deja por abajo ahí en la mitad de la cancha. Para que la tenga Bogadorín. Se fue el balón por la izquierda después. Marcando ahí Sosa. Se fue la pelota. Diez minutos de la primera parte. Tiempo presentado por suplemento deportivo de Diario el Día. Y Joby Toys te da el resultado parcial del encuentro. Cero a cero. Joby Toys es juguetería rodado. 39, 24 y 25. Va a sacar el paraguayo. Saca Cáceres. La juega. Campo arriba. La quiere aguantar Tony. Mirá cómo lo rebotó. Qué feo. Se le fue la pelota a Tony. Tiene que haber lateral entonces por la derecha. Ahora para Mesa. Tiene que sacar Eric Mesa. Que tiene que ver que seó. Por la primera nacional empataron Brown de Puerto Madryn y Talleres de Remedio de Escalada. Uno a uno en el sur. Saca Mesa. La juega. Tres cuartos de cancha. Arriba. La ganaba bien el paraguayo. Cáceres sacó la pelota. La quedó a Palacio. Tocó para el ruso. Lo complicó. Se viene defensa. Va para Tony. Tony que la pone al área. Marca ahora. Le diestro Zahid. Pifeó el balón. Sacándola. Va con mucho efecto en el pique. Ahora marca bien. Y se la lleva Tiago. Palacio. La juega por abajo. Cortita. Palacio otra vez para Sosa. Que la cambió todo para la derecha. Qué buena. Se viene Palacio. Palacio para Sosa. Ataca Estudiantes. Va al balón. Y marca en el fondo. Para sacar esa pelota. Burgos. Lechón costado. Y lateral. Pincha. Pon el auto en condiciones. Pasá por RB Neumáticos. Tenemos las mejores cubiertas para vos. Princeton. Firestone. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 16. Y sábados de 8 a 13. 44, 136 y 137. La tiene el pincha. Va a correr. Ha tirado un taco. No le salía. Cuando le iba buscando el príncipe en el área. Arriba. Golpe de cabeza. Bessayne. Deja la pelota para Fernández. Toca la bocha por la mitad de la cancha. Metió para Casiba. Y este juega para Fernández. Fernández que domina el balón. 12 minutos cumplidos. Primer tiempo. 0 a 0. Es más estudiante por ahora. Balón que va a campo del halcón. Domina la pelota. Saldrá jugando. Desde el fondo. Tiene que sacar Trippiquio. Elegí Universidad de Siglo XXI. Y estudia desde donde estés con la mejor experiencia educativa. Tenés un propósito. Tenés donde aprender. Te esperamos en nuestro nuevo centro de aprendizaje. 7, 56 y 57. Teléfono 221-622-0431. La tiene ahora Kevin López. Toca el fondo. La pide Juliana. Ahí en la mitad del terreno. Saca la bocha. Burgos. Cambia todo por izquierda. Jugó para Cáceres. Metió el balón hacia la mitad de la cancha. La tiene Defensa y Justicia dominando el balón. 12 minutos 50. Ahí sacaba Soto. Toca atrás. Juega Burgos. Mete al círculo central. Defensa con la pelota en la mitad de la cancha. Sale jugando desde el fondo Esteban Burgos. Cambió para la derecha. Ahora se viene Defensa y Justicia. La pelota que va para Uvita. Le rebotó mucho el balón. Perdió y ahora por eso la buscaba Toñi. Toca para la izquierda. Juegan para Cáceres. Domina la mitad de la cancha. Defensa y Justicia que conta Coli. Está conforme Eduardo Domínguez con estos primeros 13 minutos de su equipo. Porque lo busca. Porque va por abajo. Porque asocia y porque crea situaciones. Se viene Defensa. Va Toñi. Toñi para Soto. La punteó. Muy buena. Va a tener que ir a la gomería Juan O'Juan. Que es más que una gomería. El unicentro mecánica en general. Gomería Juan O'Juan. Bogarín está jugando a la derecha. Toñi a la izquierda. Y se recuesta desde el medio hacia la derecha. El paraguayo Cáceres. En algo que también llama la atención. En un Defensa y Justicia que hasta ahora no puede tener el control del partido. Está volviendo Correa. Posición adelantada. Y saldrá Defensa en su campo. 14 minutos cumplidos de la primera parte. Ahí está Gisela Trujo el asistente, ¿no? Sí, el asistente número 2. Muy bien. Levantada la bandera entonces. Sale el halcón. Sale Defensa. Va por izquierda. ¿Qué pasa con Tigre y Belgrano? No hay goles en victoria. Empatan 0 a 0 el Matador y el Pirata. Aquí domina Julián López. La toca para la derecha. Mete la pelota ahora para Burgos. Burgos que va saliendo. Abriendo todo por la derecha el balón. Tocan para Cáceres la van dejando entre cuartos de cancha. Domina Defensa. La tocan atrás otra vez. Hay un rebote ahora porque marcaba el Príncipe. La hecha el Capitán Píncerra hasta por un costado. Y lateral. Lateral por Defensa y Justicia. Volcado por la derecha. Pila su tarjeta del cartonazo mañana con el diario El Día. Y juegue por 3 millones de pesos. Obnipresente Sosa en Estudiantes. Jugando en defensa, en ataque. Hay que ver si aguanta este ritmo. El ritmo del partido es infernal. Sacó Sosa. Qué buena. Metió para Correa. Qué pelota le metió. Se viene Estudiantes. Se enganchó. Le va a pegar Correa. Va tocando pito. Mesa. Mesa en el área. Mesa. Falta de mesa después. Pero igualmente sale jugando. El jugador Ramos. Se le fue de larga una lástima a Martínez. Sí, me parece que los problemas de mesa no son de perfil. Pelota que va por Báscora. Van rebotando toda hora. Ahí recupera bien Eric Mesa. Saca la pelota otra vez. Por un costado al fondo, pues. Costado. 15 minutos 30. Lateral en ofensiva para el con. El emporio del terciado. Todos los servicios de corto y maquinado. El emporio del terciado. 39, 11 y 12. Y 72, 14 y 15. Bueno. Casi 16 minutos. De la primera parte, córner, eh. Sí, se va Kevin López. Bueno, tiro de esquina. Agostinelli, propiedades. Ahora también en City Bell. 474 entre 14, 6 y 15. El primero, Kevin López. Va a ir Kevin López. Ahí va López. Centro. Primer palo. La peinaron. Quedó para Toñera. Tripicchio. Mirá. Ensayó una media chilena que se fue desviado. Saqué de meta para estudiantes. Fernando Astigarraga, productores de seguros. Asesoramiento integral en todos los riesgos. Te esperamos en calle 55, número 746. Casi esquina 10. Conocí Magrada, restaurante y pastelería de 8 y 54. Proba nuestro salón. Las mejores tapas y platos elaborados. Os prestijan tu casa con excelentes productos de confitería. Me agrada, Magrada. Reservas al 512, 12 y 15. Salió jugando ahora con el balón Estudiantes. El balón que se fue a un costado. Tiene que haber lateral para el pincha. Sale nomás Estudiantes. Va a Palacio. Palacio toca para Inso Pérez. Cambió para la derecha para Mesa. Mesa quedaba rebotando al fondo. La deja para Fernández. Va al círculo central del balón. Va para el Príncipe. Domina tocando atrás. Jugando la bocha otra vez para Fernández. Fernández que manda ahora para izquierda para Romero. Romero llegando a la mitad de la cancha. La lleva Zahid. Romero con la pelota. Pisa la bocha. La tiene el pincha. Corralón el molino. Todo en materiales de construcción. Aferretería, sanitarios, electricidad y aberturas. Entrega rápida y exacta. Acopía tus materiales y ganale a la inflación. 520 esquinas 152 bis. Tacó muy mal Mancilla. Ahora el arquero después del compromiso que le había mandado Romero. La recuperó defensa. Pero ya la va a tener ahí en la mitad del terreno. Mesa que la iba buscando. Y la pelota va para Cáceres. Retrocede el paraguayo. Toca, balón al fondo. Juega para su arquero. Saca Figueroa Marín. La pone cerca del círculo central. Marcó Enzo. Tocó la pelota. Ahora para Sosa. Juega para C3. C3 para Enzo Pérez. Manda para el Ruso. Y el Ruso toca para Enzo Pérez. En la mitad de la cancha la tiene Estudiantes. Rumbo a los 18 minutos del primer tiempo. La tiene y la tiene bastante Estudiantes. Un defensa y justicia acostumbrado nosotros a verlo. Ahí seguimos. Va Palacio. Palacio toca para Besa. Mesa que la jugó a la media luna. C3. Parece que fue penal eso. No fue. No fue. ¿Cobró al revés? No, mirá. ¿Cobró full de ataque? Y no sé. Parece que sí. Parece que sí cobró Figuero full de ataque, me parece el árbitro. Como que le roba la pelota a C3, ¿no? Puede ser. Me había parecido que C3 en la intención de rematar. Termina siendo derribado por el jugador de defensa, pero tal vez vi mal. Bueno. Igual era fuera del área, ¿no? Era en la media luna, sí. Está dolorido Julián López, ¿no? ¿Sandy? Sí. Y si repiten la acción, no me parece que haya sido un fracción igual de C3. No sé si lo llega a tocar al hombre de defensa. Como que se tocan simultáneamente, ¿no? Sí. Pelota que va por el fondo. Eso es supermatch. Pelota que va por el fondo. Va a salir con el balón el arquero Figueroa Marín. ¿Vos sabés? ¿Vos lo podrías de la mente ya? Pelota que va. No, no, no. Pero sí se tocan mutuamente. La bocha que va por izquierda. Tocan por la mitad del terreno. Va para el rusito. Yo no tengo duda, Martín Eduardo. ¿De qué? Son los primeros 19 minutos de hace, no sé, 10, 15 años. No sé cuándo ha sentido defensa. Que veo que un equipo le maneja la pelota al halcón. Sí, sobre todo el local. Con cualquier entrenador. Además en Varela. Exacto. Se viene Palacio. Va Palacio. Va Tiago. Sigue Palacio. Frena el balón. La cambió para mesa. Ahí está el centro. El balón pico en el área chica. Ahí se fue. Pico y se fue. Saca de meta para el halcón. FX1 Neumáticos. Agente oficial Brayston y Figures 2 Neumáticos. Alineación balanceo tren delantero. Los esperamos en Encena. WhatsApp 221-619-7840. Barón Aberturas. Más de 80 años nos avalan la más amplia gama de aberturas. 60, 10 y 11. Está jugando bien Palacios. Está jugando bien Sosa. No termina bien las jugadas mesa. Y por eso el reclamo de Correa. Porque Estudiantes llega a posiciones de ataque muy interesantes. Pero casi siempre por derecha. Mensa la termina mal. Sale desde el fondo. Defensa. Saca la pelota. Ahora Santiago Ramos. Domingo. La ha metido por campo rival. Se viene Defensa y Justicia. Allá entre el cuarto de cancha. Ataca Bogarín. La toca al medio. Tres cuartos de terreno. Jugaron la pelota. Ahora para Kevin. La abrió por izquierda para Cáceres. Mete el centro. Y abajo. Marcó Palacios. Le rebotó la pelota a él. Por eso el balón se fue por el fondo. Y hay tiro de esquina del halcón. Agostinelli propiedades. Ahora también en Citibel. 474 entre 14, 6 y 15. Segundo. La fueron rápido. Sí señor. Y se viene para la derecha. Ahora ataca. Atención. Pelota que va al área. Y marca. Sin embargo, cuando la buscaba Kevin López en el área. Otra vez marcó Palacios. Que era Kevin López y el que buscaba. Corner otra vez. Agostinelli propiedades. Ahora también en Citibel. El tercero para defensa. Kevin López. Desde la izquierda. Muy bien Palacios. En ataque y atento en defensa. Va a ir Kevin. Ahí va López. López toca la pelota para la izquierda. Para Soto. Soto la tiene. Soto la juega contra el área. Se viene Toñi. Y va al centro. La sacó Federico Fernández. Y un remate. Y ahora un rebote. Allí en el área. Creo. En Federico Fernández quedó. No, no. En Sosa es. En Pérez. En Pérez. En el super. Dolorido le dio la pelota. En la cabeza. El pelotazo. Quedó tendido Pérez. Martín Eduardo. Trabajaron bien. Esta los jugadores de defensa y justicia. No pudo. En este caso Palacios. El centro atrás. Atento Fernández. Después. Un golpe de knockout. Contra Enzo Pérez. Que estaba bien posicionado. 21. 21. 21. 40. Primer tiempo. Tiempo presentado por suplemento deportivo de Diario El Día. Y Joby Toys tiene el resultado parcial del encuentro. 0 a 0. Joby Toys. En Juguetería Roda. 2. 39. 24. Y 25. Estoy observando qué es lo que piden los jugadores de defensa y justicia. La pelota fue rechazada. En realidad tendría que ser pelota para defensa. Bote a tierra y pelota para defensa. Pero me parece que el árbitro va a dar otra cosa. Bueno, creo que va a salida para estudiantes, ¿eh? Sí, la dio para estudiantes. Hay salida para el pincha. Saca la pelota el arquero Mancilla. ¿Qué pasa entre Tigre y Belgrano? 23 minutos. Empatan 0 a 0. Balón en la línea central. Ahí la van cambiando todo por izquierda. No pudieron. Saca a Toni. Toni que la mete. Campo arriba. Retrocede Mancuso. Que la deja para su arquero Mancilla. River. Huracán. Huracán River. En realidad. ¿Qué hora dijiste? Ocho y media de la noche. ¿Bajo auto? Sí, solo no todavía. Hay salida ahora para Saiz. Saiz Romero que domina la pelota saliendo de la cueva. La tocan para la mitad de la cancha. La abrieron toda por izquierda. ¡Bien! Marca en el fondo. Saca el balón ahora Ramo Bingo. Saca la pelota de la izquierda a Enzo. Dominando Enzo Pérez. Abrió para la derecha. Metió para Mesa. Mesa que va a Campo arriba. 23 minutos del primer tiempo. Otra vez con Enzo Pérez. Jugando Campo arriba para Palacio. La para bien la lleva atada este pibe la zurda. Va para Corría. Corría. Tocó para Palacio. Que no pudo. Marcó. Soco. Foul. Marcó el árbitro. Sí, sí. Foul. Falta. Justito lo pescó. Qué bien pescan ahí los pingüines. 65, sí. 65, 4 y 5. El clásico de la ciudad. Los mejores pescados del país. Sí. Viernes antes. ¿Qué más querés? Vas a los pingüines. Sí, Martín. Anda contramano Correa hasta ahora en el partido, ¿eh? No ha estado bien con la pelota. Llega a destiempo. Algunas jugadas. A diferencia de los anteriores partidos donde fue, figuran casi todos. La tiene el halcón para salir. Casi 24. ¿Qué más hay por ahí, Bergesio? En un rato nada más. 7 y 5 de la tarde van a jugar por la primera nacional. Agropecuario ante Quilmes. El balón por la derecha. Ahí está marcando para sacar la pelota. Ya por izquierda. Mancuso sacó la bocha por la mitad del terreno. Ya la recupera Julián. La lleva Julián López. Se viene defensa. La cambió toda por izquierda. Ahora ahí va Toñi. Espera para que pase el paraguayo. Frena Toñi. Toñi toca para Soto. Soto jugó la pelota por bajo. Borín. Atención. Remate. Borín. Gol. 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 Gol del halcón. Gol de defensa y justicia. Rodrigo Borín. Media. Ahí sí le quedó a media distancia para rematar. Cerquita de la media luna. Después del quite y de la aparición de Julián López. La pelota para el paraguayo Borín. Le quedó para rematar junto al palo derecho de Mancilla que fue. Pero no llegó. Y ahora pierde Estudiantes frente al halcón. Pierde 1 a 0. Gol del paraguayo. Guatayapiró. Gol de Borín. Pierde Estudiantes. Es 1 a 0 en Florencio Maren a los 25. Y le pagó con su propia medicina porque la jugada fue construida por adentro. Como estaba jugando Estudiantes. Es verdad. Se había quedado en los últimos minutos del Pincha. Pero nada hacía visorar este golazo de defensa y justicia. Estupenda definición de Bogarín. Cero responsabilidad de Mancilla. Tercer gol de Bogarín con la camiseta de defensa y justicia. Disconformismo. En el banco de Estudiantes inmediatamente al gol se dio vuelta Eduardo Domínguez. Gesticulaba como diciendo dejamos jugar demasiado al borde del área. Se viene Estudiantes. Ahora iba por el empate. El Pincha la van cambiando. Ahora le quiero ver a C3. C3 toca la pelota para Mancuso. Gira hacia el fondo. Mancuso la lleva. Ahora campo arriba. Chocó solo. Perdió la pelota de los Mancusos. Por eso la recupera bien. Por allá Julián López. Ahora le queda a Tripiquio. Saca la pelota de la mitad de la cancha. La tiene Ubita. Ubita tocó por abajo. Metaba el terreno. Pelotazo al área rival. Camina el arquero. Vancilla. Los tres canes de Forrajería y Pet Shop. Los esperamos de lunes a sábados de 7.30 a 20. En nuestras sucursales de avenida 32. Esquina 20. Y 44 y 185. Se viene C3. C3. C3 que viene. Rebotó en Tripiquio. Se fue. Rebotó y se fue. Metió el freno. Bárbaro. C3. Después en el centro. Pero rebotó justamente en el nombre del halcón. Otro tiro de esquina para el Pincha. Agosti. Nelly. Propiedades. Ahora también en sitio del 474. Entre 14. 6. 15. El tercero para la visita. Sosa desde la izquierda. 26 minutos 40. Y Martín Eduardo que decide que contás. Bueno ahí venís. Saca la pelota. Sosa al centro. Al área. Arriba sacó el balón. Ahora Bogorín. La corre para sacar. Mancuso. Mancuso la tira. Deriva la pelota. Ahora Nenzo Pérez. Y este cambia todo por izquierda. Metió el balón para Sosa que la mató. Con muchísima categoría. Allá la tuvo Sosa. Jugó para C3. C3 la tiene. Levanta el centro. Fede Fernández. Uh. Cabeza con cabeza. Muchachos eh. Chocaron ahí en el área. Cuando fue a buscar eh. La pelota Fernández. Coli. Y Federico Fernández por el lado del estudiante. Vamos a ver. ¿Quién es el jugador? Cáceres. No. Togni. Togni. Togni quiso despejar hacia atrás. Cabeceó también al mismo tiempo la nuca de Togni y Federico Fernández. Pero me parece que también no hay cortes. Al menos no se observan cortes. En el peor cabelludo de ambos. Y lo peor es para Togni. Porque él no lo ve. Se lo va a cabecear y Fernández viene de atrás. Sin querer obviamente. Busca la pelota Fernández. Pero le cabecea la cabeza. Por eso queda mucho más dolorido el jugador de defensa y justicia. En cuanto al partido. Estudiantes había hecho 15 buenos minutos. Había entrado en una meseta. Defensa y justicia había anunciado con esa medida chilena de tripicchio. Pero no parecía que podía llegar el gol de Varela. Un desafío grande para Estudiantes. Tercera derrota consecutiva por la Copa de la Liga. Y enfrente está un rival que, si te desesperás, puede ser letal. 28 minutos de la primera parte. Está cayendo el pincha por 1 a 0. Y Tigre frente a Belgrano. No hay goles en victoria. Empatan 0 a 0. ¿Confirmó algo de Michelli por la noche? No confirmó. Pero sí se sabe que va a jugar Borja. Va entre los titulares. Es indiscutible. Sí. ¿Y Huracán está confirmado o no? Huracán no está confirmado. Pero tenemos un 11. ¿Perdón? Pero tenemos un 11. Vamos a ir, ¿eh? En ratito nomás con un probable, sí. Saca la pelota. Fierro Marín, el arquero de defensa. La juega para Uita. La cambió por izquierda para Cáceres. Le va buscando Cáceres. Con el cuerpo lo sacó Mesa. Bien. Ahí saque de meta. Pincha. La confianza genera evolución. Apenas son negocios inmobiliarios. 4 esquina 48, número 799. La mejor información sobre estudiantes y gimnasia está en el suplemento deportivo del Diario al Día. Todos los días con Diario al Día. 29 minutos cumplidos. Primer tiempo. Gana defensa 1 a 0. Pelota que va por la derecha. Atención. Bogorín la jugó. Bogorín al medio. Kevin López remató de viado. Muy alto el remate de Kevin López. Pero ahora está llegando más defensa. Sí, sí, sí. Ha mejorado. Y justifica la victoria. Por lo menos el gol después del gol. Sobre todo. Qué bien saca Fiermarine. El arquero del halcón. Saca muy bien. Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando el equipo estudiante está desplegado en ataque. Posiciona muy bien a sus jugadores para la contra. Y él la pone donde quiere. 29.40 de la primera parte. Hay tiro libre. Tiro libre para estudiantes ahí en el círculo central. ¿Qué decís, Alfredo? Bote a tierra porque la pelota pegó en el árbitro. Por eso le da posición a estudiante. Pelota que va al círculo central. Saca la pelota. Ahora ya Fernández cambió por izquierda. Va para Enzo Pérez. Pérez que la va tocando a la mitad de la cancha. La van rebotando el Ruso. La juega al fondo. Metió para Federico Fernández. Cambió por derecha. Metió para Mesa. La suelta acá para arriba. Tiene que ir a buscarla ahora. Palacio. Se le fue el balón por un costado. Partidito de Mesa, ¿eh? Qué partidito de Mesa. Por izquierda, por izquierda. El problema es que no era tres. Ahora por derecha. ¿Cuál es el problema? Hay salida para defensa. Treinta minutos cumplidos. Treinta minutos de la primera parte. Otero Rossi, compañía. Tradición inmobiliaria. Más de setenta y ocho años. Junto a voz de diagonal setenta y siete. Treinta y ocho y nueve a donde vayas. Encontrarnos en el cuatro veintiuno noventa y cinco ochenta y siete. O en triple W punto terorossi punto com. Sí, revito. Raiders Inns, no te lo pierdas. Raiders Inns y también Raiders Junior. Rete ocho a dieciséis años. Cuarenta y siete, número seiscientos nueve. Entre siete y ocho. Palacio la cambiaba por la derecha. Ahora para el príncipe que metió el centro. Pero las manos del arquero directamente. Fiermarín. Tiene la pelota Fiermarín. Treinta y un minutos de la primera parte. Uno a cero. Cae el pincha. Para la bocha para el tripicchio. La tira el capitán. Toca la pelota al fondo. Jugando valor en dirección a Ramos. Sacó a Ramos buscando círculo central. Ubita la rebotaba. La pierde. Marca ahora. Bien, sale. Toca campo arriba para Correa que no puede aguantarla. Sale otra vez. Defensa. Y el pelotazo va en dirección a Toñi. La corre. Toñi. Toñi que va. No llegó. No llegó Toñi. La quiso aguantar allí contra el lateral. Que favorece a estudiantes. Le saldrá jugando el pincha. Jóvito. Hice juguetería. Rodado. Treinta y nueve. Veinticuatro. Y veinticinco. Más de veinticinco años. Despertando sonrisas. Lo desmoralizó. El gol a estudiantes. El gol de defensa y justicia. Por ahora. El equipo no tuvo reacción. Y jamás volvió a ser el mismo que los primeros quince. Pelota que va para Soto. La van sacando allí. El balón al fondo. Saca la pelota. Ahora Mesa la jugó contra la mitad de la cancha. Pero ya la tiene. Se la tiene Soto tocando el balón atrás. Por el fondo ahora. Allí la iba buscando Burrugos. Toca la pelota para su arquero. La juega por el fondo otra vez. Treinta y dos minutos cumplidos de la primera parte. Viernes Santo en la República Argentina. Sale por la derecha. Ahora Tripicu la tira a Camparrillo. La bajan bien. Al mano. Mano coro. Posición adelantada. Saca Fede Fernández. Juega para Enzo Pérez. Pérez toca la pelota. Ahora para Mancuso. Mancuso la deja por abajo para el Ruso. La tira a Campo. Arriba. No puede. Marca Burgos. Sacando balón. Ahora hacia el campo de estudiantes. La busca y gana bien. Enzo Pérez rebotando el balón por el fondo. Jugó con Mancilla. Mancilla toca para Zahir Romero. Romero que va jugando para Pérez. Pérez domina el balón. Sale Enzo. Toca para Zahir. Se rima a la mitad de la cancha. La pone Boriquiada. Jugó para C3. Ahí va el Colombiano. Va para el Príncipe. La puso para derecha. Para Palacio. Pero no pudo. Lo cortaron justo. Saca Cacíbar. Va para Mancuso. Lo tocaron de atrás. Ahí faul. Tiro libre para estudiantes. A los 33. Diga 33. 33 minutos de la primera parte. Tiempo presentado por el suplemento deportivo de Diario El Día. Y Hobbit hoy te da el resultado parcial del encuentro. 1 a 0 abajo estudiantes. Hobbit hoy se juguetería. Rodados 39, 24 y 25. También aquel ritmo. Aquella continuidad de juego de estudiantes. Era difícil de sostener en una tarde tan calurosa. Y frente a un rival que cuando agarra la pelota. Te hace correr también detrás de eso. Está para pegar José. Va a ir José Ernesto Sosa. Le va a pegar la pelota. La va a mandar al área. Busca el empate. Estudiante va Sosa. La levantó contra el área. Arriba. El pie de cabeza. Betoñi sacando al balón. Queda en la mitad de la cancha. Ahora para Fernández. Saca a Hobbit. Manda por campo rival. Sin embargo ya está para marcar bien mesa. Toca la pelota atrás. Jugó contra línea central para Sosa. Rebostó al balón. Le queda ahora Pérez. Pérez toca al círculo central. Saca Zahid. Jugando la bocha para Mancuso. Que arranca ya entre cuartos de cancha. Jugó para el colombiano. Amaga. C3. Se va hacia el medio. La tiene C3. C3 que va. Juega para Correa. Que no puede. Va quedando la pelota. Ahora Palacio. Palacio juega para Enzo Pérez. Pérez toca la pelota. Campo arriba. Va para Sosa que la rebostaba. Y el balón en el fondo lo marca. Y saca la pelota bien Ramos. Salió por la mitad del terreno. Ahora sale de contra. La defensa que bien la cambió Vita ahí. Metió por izquierda. Se viene Toñi. Ataca Toñi. Toñi. El remate de lejos. Se va deviado. Arriba del travesaño. Saque de meta de estudiante. En Rapicuotas la primera cuota está re lejos. Sacando un préstamo del 14 al 31 de marzo. Lo empezás a pagar en mayo. Y participás por el sorteo de dos millones y medio de pesos. No hay motivo para ir a otra financiera. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. C3 la lleva enganchando. Muy bien. Sigue C3. Le puede pegar. La cambió toda. Qué buena. Metió para Correa. Correa. Pegale. Tiró. Rebotó el balón. Y lo buscó Tripicuotas. También rebotando en él. Se fue por el fondo. Y hay córner. Sí. Para estudiante. Agostinelli propiedades ahora también en Cityville. 474 entre 14 y 6 y 15. Es el cuarto para estudiantes de la izquierda. Muy mal. Le pegó Sosa. La sacaron ahí. En el primer palo. Hay un rebote. Ahora le queda otra vez después de Mancuso. A Sosa. Toca para Pérez. Pérez juega. La pelota para Palacio. Va a enganchar. Sin embargo, prefirió para el centro de Fernández. No, Fernández. No, no. No, no, no. Fernández, no. Muy pasado el centro lateral de Defensa y Justicia. Cuando compran y alquilan los que entienden. Tienen que vender y alquilar los que saben. Agostinelli propiedades ahora también en Cityville. 474 entre 14 y 6 y 15. Está todo dicho. Como dijo Guillermo Barros Echeloto. Más allá de que estemos transmitiendo estudiantes. Prohibido tirar centros de porquería. Gol de Belgrano. Bueno, dale. Sorprende en victoria y lo marca Jeremías Luco. El joven gana el Pirata 1 a 0 ante Tigre. ¿Cómo se llama? Jeremías Luco. Mirá vos. 1 a 0 entonces Belgrano. Frente a Tigre, el matador. Gana el Pirata ahí. 36 minutos 20. Robaba Palacios. Falta, cobre el árbitro. Tiro libre para Defensa y Justicia. Pintura de Aligantex de pinturas y revestimientos. Vestimientos o buscanos en redes como pintura de Aligantex. De aquella incomodidad inicial de Defensa y Justicia a esta incomodidad manifiesta de estudiantes. El balón por el fondo. Los Ramos tocaba para Burgos. La juega al fondo ahora. Ahí sale con la pelota Ramos. Sale jugando defensa. Todo cambiado por izquierda. El balón se va. Ahí lateral entonces para Estudiantes. 37 minutos. Primer tiempo. Cae el pinche a 1 a 0. Saca Fede Fernández. Toca para Mancilla. Juega para izquierda. Mete para Zahid. Zahid Romero. Va por campo rival. Juega para Mancuso. Para la pelota. La rebota al fondo. La juega otra vez para Zahid. Que mete para el Ruso. Sale a Casíbar. Juega para Sosa. Destaco la buena. Buena para Mancuso. Va Palacios. Con un tipo encima. Remataron varias veces. Ahí saca la pelota Federico Fernández. Le queda ahora el remate al arco. A mesa. Deviado. Lejos del palo derecho. Saque de meta. De la alcón. Dismaca comercial. Distribuidor de Lácteos Bacalín. 72 entre 6 y 7. Un clásico de la ciudad. WhatsApp. 11. 558. 21. 2. 46. En Seguro Rivadavia podemos asegurarte todo. Menos el resultado de este partido. Desde hace más de 78 años. Nos protegimos lo que es realmente importante para vos. Seguro Rivadavia. Asegurador oficial de tu pasión. Gol de Belgrano. Dale. Media tijera de Ulises Sánchez. Golazo para el Pirata que en una ráfaga pasa a ganarlo 2 a 0 ante Tigre. Te deja cocinado, Pipo, eh. Va bien ese, eh. Te deja cocinadito y se va. No, no, no. No podés. Vos tenés que ser un poco más subjetivo. Se viene Estudiante. Va con la bocha Palacios. Pierde el balón. Marca Soto, Soto, Soto. Va Cacíbar. Rebotó el balón en Soto. Y se perdió la pelota por un costado. 38 minutos 20. Primera parte. Va la pelota en área. La para Correa. Correa toca el balón. Ahora para la derecha. Para Cacíbar. Juega la pelota para Palacios. Toca para Mesa. Y Mesa la pone en el medio. Jugándola para Saíde. Romero en campo rival. Juega para C3. Va a encarar. La lleva el colombiano. Sigue C3. Lo marca Tripicchio. C3 que va hacia el medio. Levantó el centro. La punteó arriba. Golpe de cabeza. Van a sacar esa pelota. Ahora allí Soto. El árbitro marca falta de Inzo Pérez. Tiro libre para Defensa. Juan o Juan es mucho más que tú, Gomeri. Aprovechá el 20% de reintegro con Banco Provincia. Y seis cuotas fijas sin interés. Consultá por ahora tres y ahorra. Ahora seis y ahorra en tu compra nuestras tres sucursales. Está desorientado, estudiantes. Ahora empuja, pero de manera desordenada. Defensa y Justicia empieza a encontrar lugares para atacar, para contraatacar, que puede explotar ante esta inminente desesperación del pinche. ¿Alguna amarilla hubo en el primer tiempo? Ninguna. Bueno. ¿Sabés dónde hay? ¿Tarjetas? En lo que mastica tu mascota. Seguinos en las redes y seguro una de nuestras trece sucursales va a estar cerca. Treinta y nueve, treinta. Primer tiempo la pelota del arquero. Sale Fiermarín. Abriendo para derecha va para el capitán Tripicchio. Toca la pelota para Fiermarín. ¿Cuál es Tigre? Dale. Descuenta al matador Gonzalo Flores. Marca el uno, dos. Pierde Tigre dos a uno ante Belgrano. ¿Cuánto va a ir? Cuarenta minutos de la primera etapa. Acá también sale jugando desde el fondo. Ahora Cáceres. Tocando balón al medio. Ahí va a ir a apurar Sosa. En la salida de defensa. Soto toca para su arquero. Tiene Boborín. Fiermarín digo. Y sale jugando desde el fondo en cuarenta minutos. De la primera parte. Tiempo presentado por suplemento deportivo de Diario El Día. Y Joby Toys se da el resultado parcial del encuentro. Uno a cero pierde el pincha. Joby Toys y juguetería. Rodados. Treinta y nueve, veinticuatro y veinticinco. El balón entre cuartos de cancha. Sale del fondo. Ahora cambiando para derecha. El jugador Ramos. Ramos tocaba para derecha. Ya la pierde. Y la recupera Cetre. Toca para el Rusito. Cetre. Y allá el Rusito la juega muy mal. Se va Toñi. Cambió por izquierda. Metió para el paraguayo. Va Cáceres. Pelota al área. La sacaron. Le quedó a Toñi. Otra vez. Zahid. Vamos, vamos. Dice Zahid. Zahid Romero sacando el balón por el costado. Vamos, vamos. Dice despiértense el muchacho. Despiértense muchacho. Sí. Tiene razón porque la mitad de la cancha de estudiantes se entrega a pases con el equipo saliendo. Que son interceptados por los volantes y los delanteros de defensa. Y quedan prácticamente mano a mano. Sale defensa. La pelota que va a la mitad de la cancha para que la busque y la saque. Ahora el jugador Ramos. Sacó Ramos Mingo. Pelota que iba a campo rival. Marcó Palacios. La sacó por un costadito. Lateral entonces por defensa y justicia lateral del halcón. Volcado por izquierda. Pierde el pincha sobre el final de la primera parte. 1 a 0. Pelota que va a campo del pincha. Allá va. Gol de Belgrano. Costado. Como dice. Gol de Belgrano. Ulises Sánchez aprovechando una distracción en el fondo. Gana el Pirata ahora 3 a 1 ante Tigre. ¿Por qué es un partido de handball? En 5 minutos 4 goles. Fue bien Ulises, ¿eh? Ulises Sánchez. El balón quedó por la mitad del terreno. Hizo 2, ¿no? Doblete para Ulises. Ataca Palacios. Va pasando a los 3 cuartos de cancha. Se va llegando al área. El área Palacios. Para Correa. Mirá cómo le rebotó esa pelota Correa. Pero cómo le va a rebotar así la pelota Correa, Martín Eduardo. Sí, no. No aparece el Correa de los partidos anteriores. Pero por qué le rebota así, Pupi. Igual no era fácil, ¿no? De controlar la pelota. Pero por qué le rebota tanto así la pelota, Pupi. El balón que va para Federico Fernández. Se toca al fondo. Sale el arquero Mancilla. Le va a andar por la mitad para la cancha. Ahí la busca por el círculo central. Sacando el balón. López, López la puso campo arriba. Marca Fernández. Toca la pelota. La metá para el terreno. Para Paracio. Paracio que la va jugando. Cortita para Cacíbar. Otra vez con Paracio. Que la rebota. La toca atrás. Qué bien. Está de gomas este, ¿eh? Mirá cómo llega todo. Mirá cómo frena. Qué bien. Porque va a Gomería Juan o Juan. Es más que una Gomería. Lugricentro. Mecánica en general. Gomería Juan o Juan. El balón que va para Mancuso. Mancuso toca la pelota por abajo. Y va para Enzo. Enzo para el Ruso. Juega Cacíbar. Metiendo la campo arriba. La tiene estudiantes. Ahora ahí dominando la mitad de la cancha. Va Enzo. Enzo Pérez juega para el Príncipe. Tocando pelota por un costadito. Va para Mancuso. Mancuso juega para el Príncipe. Camina Sosa. Sosa toca para Enzo. Cuarenta y tres minutos. Primera parte. Pierde el pincha. Uno a cero. Y va. La tiene Mancuso. Mancuso la juega atrás. Va para Zahir Romero. Va a jugar para su arquero. Que sale de la niña. Ahí dominando. Cuarenta y tres. Veinte. La tiene. Jugando por bajo. Mete la bocha ahora. Hacia la mitad de la cancha. Uy, Alfredo. Cómo te da el sol, ¿eh? Pelota que va por la derecha. Menos mal que trajiste el sombrero. Ahí va la pelota. ¿Ese compraste allá en Necochea? Sí, es de Necochea. Pero no es nada el sol. Los mojitos es el tema, ¿eh? Lo sacan del fondo barato. ¿Querés, querés que te compre uno? Te regalo, ¿eh? Sale jugando por la derecha. Pelota que va a tres cuartos de cancha. Para Bocha ahora para que dominen. Zopérez la tiene. Casi cuarenta y cuatro minutos. Va para Cacíbal. Cacíbal enganche y se va al medio. Tocó para Mancuso. Se va a la media. Luna le queda el rebote. Era Palacios el que le buscaba. Después de Zurda. Terminó rebotando el balón. Finalmente en él. Cuatro, cuatro, cuarenta y cuatro. Si quieres juegue el turco. Cuarenta y cuatro. El primer tiempo. Y salida. Saque de meta para la defensa. Pon el auto en condiciones. Pasa por el revés neumáticos. Tenemos las mejores cubiertas para vos. Brichestor. Frichestor. Te esperamos de lunes a viernes. De ocho a dieciséis. Y sábados de ocho a trece. Cuarenta y cuatro. Ciento treinta y seis. Y ciento treinta y siete. Elegí universidad siglo veintiuno. Y estudiante desde donde estés. Con la mejor experiencia educativa. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Te esperamos en nuestro nuevo centro de aprendizaje. Siete entre cincuenta y seis. Y cincuenta y siete. ¿Te das cuenta cómo el calor le bajó la intensidad al partido? Demasiado. Que estudiante está pagando el costo de eso. Claro. Porque la responsabilidad ahora es del pincha frente a un rival. Que tiene oficio para manejar la ventaja. Hay salida para la derecha para el halcón. Sacan la pelota buscando. Ubita. Ubita que la aguanta. La tiene Ubita Fernández frente a Saíbe. Jugando balón para la derecha para el tripique. No puede. Se le va a ir el balón igualmente. La controló. Se iba contra el área. Y el balón se fue. Tiene que haber salida nomás para defensa. Corre. Sí, sí. Estiro de esquina. Cuarenta y cinco minutos. Cuarto, primer tiempo. Tiro de esquina del halcón. Agostina, la impropiedad es ahora también en sitio. El 474 entre 14, 6 y 15. El cuarto para el halcón. Tony desde la derecha. Va ahí Tony. Le va a pegar ahí. Atención. Va Gastón. Centro que va al área. Hice de cabeza. Besaí Romero. Sacaba la pelota. Buscó en la mitad del terreno. Ya la tiene defensa. Y ahora termina reventando ahí con todo Soto. Le van a dar por un costado de la casa. Se le mira el paraguas. Cómo le gusta el pacú a este. Este va y come pacú siempre. La cotillita pide ahí en... En los pingüinos. 65, 4 y 5. El clásico. El clásico de la ciudad. 24, 08, 1, 8 para reservas. El balón que va cerca de la mitad del terreno. Va para Enzo Pérez. Penel dice. Listo. Hasta acá llegamos. Dijo Penel. Pito el final. Terminó el primer tiempo en Florencio Varela. Con ese marcador. 1 a 0 pierde Estudiante. Terminó el primer tiempo. Terminó. Lo escuchaste en la supertransmite con Castro Gol y Ortiz. Y ahí se juntan los protagonistas para emprender rumbo al vestuario. Un partido de ida y vuelta intenso con un calor sofocante por momentos. Con una alta temperatura y también humedad. En ese contexto jugaron un interesante primer tiempo Defensa y Justicia y Estudiantes. No hubo amonestados. Cuatro tiros de esquinas para cada uno en estos primeros 45. Bien. En un ratito nomás vendrá el comentario de Martín Ortiz. También hay información con Margesio. Está perdiendo Estudiantes. 1 a 0. Pero queda un rato largo todavía. Queda toda la última parte. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, Agostineli. Agostineli, propiedades. Agostineli, propiedades. Entretiempo en Florencio Valera. Gana Defensa y Justicia 1 a 0 ante Estudiantes. Gol de Rodrigo Bogarín. El paraguayo a los 25 minutos. Obviamente de la primera etapa. Con este resultado, Estudiantes se queda en la cuarta posición de la zona B. Con 18 puntos. Los mismos que Newell's. Que tiene que jugar todavía el domingo. Va a ir a Junín para enfrentar a Sarmiento. Naturalmente hay que recordar que al pinche le queda un partido. Todavía completar esos 90 minutos ante Boca Juniors. Pero al límite. En los equipos que están preclasificados por ahora a los cuartos de final. Defensa y Justicia se va al tercer lugar. Con 20 puntos. A 3 de los líderes Lanús. Y Godoy Cruz que también adeuda un partido. Va a jugar el día lunes ante Platense. No son tantas las veces que el estudiante Eduardo Domínguez pudo dar vuelta un partido. Tras empezar perdiendo solamente una vez en el ciclo. Y fue ante Barraca Central el año pasado. Ese recordado triunfo en 1-5 a 2. El pincha empieza perdiendo por gol de Brian Calderara del Guapo. Después lo da vuelta y termina goleando esa noche. Con un recordado tiro libre de José Sosa. Entre otros golazos. Pero ese es el único antecedente en el ciclo de Eduardo Domínguez. Que Estudiantes gana un partido tras empezar perdiendo. Después en el registro en total son 14 enfrentamientos. Ganó uno. Empató cuatro. Y perdió los otros nueve. El último concretamente fue en el encuentro ante Platense. Lo dicho. Estudiantes cuarto con 18 puntos. Un solo antecedente tras dar vuelta un partido. Tras empezar 0-1 en el ciclo Domínguez. Mientras pasaba todo esto. En victoria Belgrano con una ráfaga de goles. Le gana 3-1 a Tigre. Están en el descanso este partido que es duelo de necesitados. Y entrenadores debutantes. Blengio en Tigre. Ya se fue Gorocito. Y Real en Belgrano. Ya se fue Guillermo Farré. Más tarde van a jugar Huracán ante River. Pero queda todo el segundo tiempo antes. En Varela entre Defensa y Justicia. Uno. Estudiante cero. La supertransmide la redonda. Cien punto tres. Disfruta el fútbol. Donde vive el fútbol. Rapi Cuotas. El préstamo más rápido del mundo. Rapi Cuotas. Ven y firmas y te vas. En Rapi Cuotas. La primera cuota está re lejos. Sacando un préstamo del catorce al treinta y uno de marzo. Lo empezás a pagar en mayo. Y participás por el sorteo de dos millones quinientos mil pesos. Podés ser uno de los veinticinco ganadores de cien mil pesos. Escríbinos por WhatsApp al 221-600-7274. O acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. Y sacá un préstamo cuotas fijas y en pesos. Pase lo que pase. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Rapi Cuotas. Ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promocionalidad para todas las provincias excepto Neuquén. Porque entendemos que no solo los colores hacen la pasión. Es la tradición. La familia. Los amigos. Son los gritos. Los kilómetros. Las banderas. Los goles. En La Redonda tenemos dos periodistas que están todos los días junto a gimnasia y estudiantes. Estudiantes y gimnasia. La Redonda. La pasión. La voz de la ciudad. Casi 100 empleos ofrecidos. Si buscas trabajo, encontralo los domingos. En los clasificados de Diario El Día. Los domingos. Clasificados El Día. Empleo. ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta un millón de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresá a credil.com o llamá al 0800 10. 1, 2, 2, 7, 3, 7, 3. Credil. El mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Escuchá la supertransmite de La Redonda. La radio de la gente. Peinallo, negocios inmobiliarios. La confianza genera evolución. 4, esquina 48 presenta el comentario del primer tiempo a cargo de Martín Ortiz. 15 minutos para el elogio y los restantes para la preocupación. Podrían ser el título para resumir esta primera etapa en la que Estudiantes está perdiendo 1 a 0 frente a Defensa y Justicia. Después de aquellos primeros 15 minutos, muy buenos para mí de Estudiantes, con juego interno, con asociación, líneas cortas, pases precisos, con dos jugadores que para mí resaltaban, uno, Thiago Palacios, el mejor de Estudiantes, el otro Sosa, hasta que le dio el combustible, pero con mala terminación por la derecha de Mesa. Por izquierda no se puede hablar tanto porque lo buscaron poco a C3. Me parece ahí hay una cuenta pendiente para el segundo tiempo, buscarlo más al colombiano y terminar menos con Mesa, que no anda nada bien en eso, en la terminación de jugada. Tampoco participó mucho Mancuso por lo mismo, porque Estudiantes cuando atacó inclinó más sus avances por derecha. Pero aquellos elogiables primeros 15 minutos, o aquellos primeros elogiables 15 minutos, le siguieron una meseta, donde el partido se emparejó. Porque al principio la defensa no la pasaba bien. Es más, decíamos, es rara la silueta del conjunto de Varela jugando de local, siendo sometido a lo que habitualmente ellos someten a sus adversarios, que es tener más la pelota, la famosa posesión, plantarse en campo rival, tener volumen de juego, y a partir de ahí, consecuentemente, generar situaciones de gol. La historia estaba al revés, invertida. Estudiantes manejaba la pelota, el terreno, y había tenido dos situaciones de gol. Un remate de C3, que sacó el buen arquero Fiermarín por arriba del travesaño, y otra de Palacios, que pasó besando el palo derecho del arco del conjunto de Defensa y Justicia. Pero después de esa meseta, después de esos primeros 15 minutos, que también requirieron de un esfuerzo físico, inapropiado para una tarde tan calurosa, Estudiantes empezó a bajar el nivel. Defensa lo emparejó, una media chilena de Tripicchio, que no pasó tan cerca, pero que fue un llamado de atención, un aviso, un anticipo. En la siguiente, a los 24 minutos, le dieron espacio a los atacantes del equipo de Bacari, para maniobrar. No ahogaron a ninguno de ellos. Esperaron, no achicaron, ni el pase, ni el remate en la jugada. Cosa que sí después hizo Defensa y Justicia en dos o tres ocasiones. Y de manera que le quedó la pelota a Bogarín con tiempo, espacio para medir el remate. Fue un remate fulminante, un latigazo, bien esquinado, que no podía llegar Mancilla y no tuvo ninguna responsabilidad. 24 minutos, Defensa se encontraba, o mejor dicho, generaba un gol por el que no había hecho mucho, pero a partir de ahí, los roles se invirtieron. Fue Defensa y Justicia el que se tranquilizó, el que quedó más cómodo del partido, y fue Estudiantes el que se incomodó. Un gol que lo desmoralizó por lo inesperado, y además porque representa un examen muy dificultoso. Ir perdiendo contra Defensa, que tiene oficio para jugar de local, en Varela, y además ir haciéndolo con la acumulación de dos derrotas consecutivas, frente a Platense y a Sarmiento. El fantasma de una tercera derrota pondría contra las cuerdas las aspiraciones a clasificar a los cuartos de final. Falta todo el segundo tiempo. Hay tiempo para revertirlo, pero no es nada fácil. Más bien todo lo contrario. El partido está repleto de dificultades, porque además empezaron a acusar recibo del rigor físico Sosa, que había arrancado muy bien, y después se quedó. Enzo Pérez, por una cuestión de edad, el mismo Azcacíbar, que no anduvo bien, y Correa, que a diferencia de otros partidos, esta vez tampoco lució. Estudiantes jugó 15 minutos para el elogio, y 30 para la preocupación. Deberá invertir esta ecuación, si quiere tener esperanzas en el segundo tiempo, de revertir esta historia. Comentó Ortiz. Se presentó Penallo, Negocios Inmobiliarios, 24, esquina 48. En la Super Transmi, Martín Ortiz. Fútbol, todos los días. Aprovechá esta oportunidad única en la ciudad. Pinturerías Ligantex y Banco Provincia, te traen una super promoción. Seis cuotas sin interés, y 15% de descuento con tarjeta. Si tenés tarjetas del Banco Provincia, solo en Pinturerías Ligantex, conseguís seis cuotas sin interés, y 15% de descuento. Si sos cliente del Banco Provincia, tu única opción es Ligantex. Copa de la Liga, fecha 12, este domingo, desde las 14, gimnasia, riestra, relata Hernán Castro Balbi, comenta Martín Ortiz, este domingo, desde las 14, la Super Transmi, en la redonda, 26 años de radio, la voz del fútbol, la voz de la ciudad. ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta un millón de pesos, y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresá a credil.com, o llamá al 0810, 1-2-2-7-3-7-3. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. En más de 300 comercios del Gran La Plata, y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123-412-6. 0-1-2-3. Estás en la Super Transmi, estás en la radio de tu vida. La Redonda, 100.3. Esperando por el reingreso de los equipos, a ver si mete variante, Coli, ¿no? Si mete alguna variante ya de entrada, Domínguez. Sí, vamos a ver si mueve el banco al inicio del complemento. Lo decía recién Martín, unos primeros 20-25 minutos muy intensos de estudiantes, donde manejó la pelota, donde fue sobre el arco de Defensa y Justicia, y donde se equivocó en los últimos metros fundamentalmente, por el lado de Mesa, coincido también en ese análisis con Martín. Veremos. Lo noté un poco cansado en los últimos 10 minutos a Sosa. Tal vez Zucchi podría llegar a ser alguna variante desde el inicio del segundo tiempo. Bueno, habrá que esperar. Todavía no han salido los jugadores al campo de juego. Esperamos por eso, claro. Por la salida, entonces. Entonces, entre Tigre y Belgrano, ¿cómo va eso? ¿3 a 1 al final? Terminó el primer tiempo, gana Belgrano 3 a 1 ante Tigre. Los goles en una ráfaga de 4 minutos, porque a los 37 marca Luco, a los 39 extiende la ventaja Ulises Sánchez para Belgrano. Descuenta el minuto Gonzalo Flores para Tigre, y al minuto siguiente, nuevamente Ulises Sánchez pone el 3 a 1 en este partido que tiene entrenadores debutantes. Entonces, Blengio por el lado de Tigre y Real por el lado de Belgrano. Bueno, lindo partido se dio entonces. ¿Y después qué viene? Después viene Huracán ante River, 8 y media de la noche en el Ducó. ¿Con qué formación River? Armani, Herrera, Bocelli, González, Pires y Enzo Díaz. Villagra, Aliendro, Nacho Fernández, Barco, Solari y Borja. En principio, los que estarían esta noche ante el Globo. Y justamente, ¿el local? Galíndez, Souto, Tobio, Carrizo, Ibáñez, Echeverría, Alarcón, Masanti, Puseto, Fertoli y Cabral. Equipo ofensivo para enfrentar al millonario. Bueno, bien, 8 y media de la noche va ese partido entonces. A ver, timpón del primer tiempo, ¿cómo te dio Martín? 2 a 2. 2 a 2. ¿Abo, Colín? Igual, 2 a 2. Ah, qué aburrido, chico. Bueno, 2 a 2. El partido no fue aburrido, pero se fue desinflando, ¿no? Sí, sí, sí. Como estudiantes, porque realmente hace mucho calor y los primeros 20 minutos no tenían interrupciones. A partir del gol claramente se vino a pique el partido en cuanto al ritmo, me refiero. No a la búsqueda, porque el estudiante buscó y defensa intentó contragolpear, pero mejora intensidad y mucho. ¿Una sola vez ganó Santi, estudiantes, en este estadio? Sí, año 2015. 1 a 0 el triunfo con gol de Guido Carrillo. Claro, y decía que le cuesta mucho también revertir resultados, ¿no? Claro, en el ciclo de Eduardo Domínguez, 14 veces empezó perdiendo el pincha. Se demoró, porque los primeros 13 partidos, incluso de estudiantes con Domínguez, si el que había un equipo que marcaba primero era el pincha, fue tardía esa situación que le tocó vivir. En definitiva, 14 partidos que empezó 0-1, ganó solamente uno ante Barracas Central, ese 5 a 2 en uno, un partido atípico. Empató 4 y perdió 9. Y curiosamente, la primera vez que empezó perdiendo el estudiante Eduardo Domínguez fue ante Defensa y Justicia. Ese día salieron 1 a 1. Bueno, esperamos por la salida de los protagonistas. Presentamos, Bancos. Presenta distribuidora Adriana Comestibles, limpieza y bebidas. Pedidos al 221-359-9600. Por el lado de estudiantes, Sosaya, Lolo, Santiago Flores, Nicolás Fernández, Zucchi, Cosubisky, Zapiola, Manchoma, Mauro Méndez, Piatti, Naya y Guido Carrillo. Sigue presentando distribuidora Adriana. Por el lado de Defensa, Escobar, Canabó, Lucero, Jiménez, Romero, Palavecino, Chamine, Cerrago, Zapata, Godoy, Echavarría y Blandi. Presentó distribuidora Adriana Comestibles, limpieza y bebidas. Pedidos al 221-359-9600. Retorna estudiantes. También lo hace Defensa y Justicia. Ahí están los protagonistas en el campo de juego. Yo no veo cambios, ¿eh? Por lo menos por ahora. Andan a los manotazos los jugadores, pero con los mosquitos. Sí, sí, con los mosquitos. Trevendo. Dice que se den al puesto off, ¿eh? Sí. Bueno, ahí habla el principito con Penel. Chalan allí antes del inicio de la última parte, antes del comienzo del segundo tiempo. Confirmado. Pimpondo todo, ¿no te digo? Sí. Confirmado, no hay variante. No hay variante, dice Escoli, entonces. Va a mover el pincha para que inicie la segunda parte. Estaba mirando su cronómetro Penel. Todo listo. Va a comenzar el segundo tiempo en Florencio Varela. Lo escuchás en la Super Transmix con Castro Gol. Y Ortiz. Bueno, ahí va a pintar Penel. Ya comenzó el segundo tiempo. Tire, ¿verdad? Todavía no. Aquí sí va a comenzar. Está Correa para tocar la pelota. La va a jugar Correa. Ahí está Penel para pintar. Ya lo hizo. Comenzó el segundo tiempo en Florencio Varela. Pierde estudiantes. Es uno a cero. Sale jugando el pincha. La pelota que fue para Romero. Romero toca para Correa. Correa rebota para Sosa. Queda más jugando a la mitad de la cancha. Ahora para que la busque Palacio. Ahí va Tiago. Domina Palacio. Palacio juega. Campa arriba. La rebota Correa. Le queda la pelota a Enzo Pérez. Y este la metió al área. Se le fue el balón. Arriba. Estaba pidiendo una falta hace tres. Pero no pasó nada. El balón se fue nomás. Ahí saqué de meta para defensa. El emporio del terciado. Todos los servicios de corte y maquinado. El emporio del terciado. 39, 11 y 12. Y 72, 14 y 15. Fernando Tigarraga. Productores de seguros. Asesoramiento integral en todos los riesgos. Te esperamos en 55. Número 746. Casi esquina 10. Está saliendo con la pelota ahora. Soto. Soto lo tiene. Soto toca atrás el balón. Jugando la dirección a Ramos. Ramos que la tiene. Tocando la bocha ahora para Burgos. Ahí va el grandote Burgos. Saca de diestro. Largo envío. Campo rival. Pica la pelota en campo. Pincha. Saca Zahir. Pifió para sacarla. Le quedó la pelota ahora. Sin embargo, Uvita. Va Uvita. Toca para Toni. Maniobra. Gira. Toni. Media vuelta y juega campo rival. La tiene. Ahora defensa otra vez. Va para Soto. Soto que la va abriendo para el paraguayo. Va Cáceres. Juega para Uvita. Qué bien la aguanta. La tenía Uvita. La terminó perdiendo. Marcos Zahir. Romero cambió para la derecha la pelota. Ahora cuando la quería. Mesa rebotó el balón. Se fue. Tiene que haber reacer al frente. Pincha. Conocí Magrada el restaurante y pastelería de 8 y 54. Proba en nuestro salón las mejores tapas y platos elaborados o festejada en tu casa con excelentes productos de confitería. Me agrada. Me agrada. Me agrada reservas al 512-12-15. Encima de que no tiene un buen partido Mesa. Cáceres y Toni. Los dos se recuestan por la izquierda. Así como estudiante ataca más por la derecha. Defensa lo hace por el otro lado. Saca C3. Jugó la pelota. Ahora para Mancuso. Que la perdió. Pero abajo. Comarcó bien el ruso. Ganó a Casíban. Va para Palacio. 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 Que va. Sigue Palacio. Palacio. Sí. Qué buena pelota ahora para Mesa. Metió el centro. Y abajo. Llegó con lo justo para marcar y sacar esa pelota. Cáceres. La mandó al fondo. Es córner. El tiro de esquina para estudiantes. Agostinelli. Propiedades. Ahora también en City Bell. 474 entre 14, 6 y 15. El quinto para el pincha. Vértice derecho. C3. Ahí le va a pegar William C3. C3 que viene. Centro al área. La sacaron del fondo. Le queda Palacio. La juega corta para Mancuso. Abajo. El remate. Que no fue violento. Fue más bien. Llanito el remate de Mancuso. Ahora la recupera. Y la toca bien. Ahora para el ruso. Va la pelota para Mancuso. Mancuso que la juega para Sosa. Que la rebota al fondo de la Pérez. Sale el arquero. Controla y sale. Corralón el molino. Todo en materiales de construcción. Las ferreterías sanitarios. Electricidad. Aperturas. Entrega rápida y exacta. 520 esquina. 152. Mancuso cambia de frente. No lo hizo bien. Tiene que retroceder para buscar. Ahora C3. No vino a C3. Ahí cambió. Mirá. Pelota para la derecha. La tocan ahora para Casiva. Quedó a la derecha. Quedó. Claro. Porque tiró el centro. Ahora se va a ubicar a la izquierda seguramente. Talón que va por la izquierda. Intenta salir. Defensa no puede. Le queda C3. C3 que va. No puede. Va la pelota ahora para Palacio. Termina cayendo. Estaba buscando una falta. La consiguió. Sí, sí. La consiguió. Le falta. Tiro libre para estudiantes. Parador Atalaya. Ahora podés visitarnos todos los días por nuestra esquina de 7 y 43. De 7 a 20 horas para comer las mejores medialunas de la ciudad. O encontrarnos en pedido ya para entregas a domicilio. Atalaya. Ahora tu viaje está mejor. Tiro libre. Hay tiro libre para el pinche. Atención. Se van a cumplir 4 minutos del segundo tiempo. Cada estudiante es 1 a 0. Habla el príncipe. Le va a pegar él. Va a ir el capitán de estudiantes a meter el centro. 5 del pinche buscando el empate. Son 6 ahora. Va a ir el centro de Sosa para el rebote. Queda Mancuso y también Tiago Palacio. Va Sosa. Centro que va al área. Ah, muy arriba. Le quedó la pelota ahí. A Corría para cabecear. Alcanzó a dar, pero muy de abajo. Ahí saqué de meta del halcón. FX1 Neumáticos. Agente oficial Bristol y Ferguson. Neumáticos. Alineación balanceo. Tren delantero. Los esperamos en Ensenada. Iberizo. WhatsApp 221-619-7840. Barón Aberturas. Más de 80 años nos avalan. La más amplia gama de aberturas. 60-10 y 11. Va a sacar el arquero. Ahí está. Fiermarín. Sacó la pelota a campo arriba. La busca el autor del gol. El paraguayo Bogarín. Se le fue la pelota al hombre de defensa. Ahí a Tripiquio. Por eso ahí lateral que tiene que hacer efectivo Mancuso. Saca la pelota buscando la mitad de la cancha. La va buscando para dominar la Correa. Correa gira. La lleva en la línea central. Tirando la campo arriba. Ya la perdió Correa. Pero había falta dijo el árbitro. Por eso ahí tiro libre entonces. 5 minutos 20. Del segundo tiempo pierde el pincha. 1-0 frente a defensa en Florencio Varela. Sale desde el fondo. Ahora es tu gigante. Saca Pérez Fernández para Sosa. La jugó para Palacio. Que bien la paró. Metió para Mesa. Mesa que había frenado una marrechita. Después ya no pudo llegar. Había de todas maneras offside. Está marcando allá el asistente del árbitro. Salida para defensa. Desde el fondo. Los tres canes. Forrajería y Pet Shop. Los esperamos de lunes a sábado de 7.30. Abante nuestras sucursales de avenida 32. Esquina 20. Y 44 y 185 envíos a domicilio. Al 2-2-1-660. 34 y 62. 2-1-511-5672. ¿Por qué no lo busca más a C3 estudiantes, Hernán? No sé. No, no. No tengo idea. No busca Mesa tanto. Pelota que fue en la mitad de la cancha. Y sale de fensa. Le abren por izquierda. Juegan para Soto. Le quedaba Cáceres. El balón para la mitad del terreno. La tiene la del Con. Está retrocediendo ahora el jugador Julián López. La tiene allá hacia el fondo. Toca para su arquero. Y saca a Fiermarín. Saca la pelota por abajo. Le quedaba Kevin. Tiro largo. Ahora campo rival para Toñi. Se viene Toñi. La pide Uvita. Va para Toñi. Va para Uvita. Marca Federico Fernández. Jugando para que saque Mesa. Va para Cáceres. Le toca para Enzo Pérez. Aguanta Enzo. ¡Ay! Dijo Enzo. Le volvió la falta. Dijo Penel. Se cobraron por el apecido. Sí, Penel dijo. No, es falta esto. Era con Subín que no era falta. ¡Ay! Tiro libre de estudiantes. La confianza genera evolución. Penacho. Negocios inmobiliarios. C4, esquina 48, número 799. Zahid Romero la tiene. Zahid juega para Enzo Pérez. Siete minutos del segundo tiempo. Pierde el pincha. 1 a 0. Va con la pelota Zahid Romero. Juega la bola ahora para Mancuso. Mancuso la tira un poco más atrás. Juega para Federico Fernández. Le retrocede Fernández, sale el pincha. La mejor información sobre estudiantes y gimnasia está en el suplemento deportivo de Diario el Día. Todos los días con Diario el Día. Sosa juega al medio. Va para Enzo. La tira frontal para C3. La para C3. La toca atrás. La juega para Mancuso. Toca la pelota al círculo central. Ahí para Enzo. Juega para Casibar. Manda para el príncipe. La tira al medio. La juega ahí para Mancuso que no llegaba al destino. Tiene que salir defensa y justicia. Buena marca ahora de Enzo Pérez. Le queda la pelota a Sosa. Toca la bocha por bajo. Metido para Palacio. Engancha el zurdo. Palacio. Lo comen justo allá. Lo termina comiendo con lo justo allá. Marcando y quitando la pelota a Julián López. Sale jugando ahora la defensa. Lo recupera. Ya estuve antes. El balón para la derecha. Se viene Mesa. Va. Cae Mesa. Hay faul. Hay falta. Marca. Sí. Tiro libre. Otero Rossi compañía. Tradición inmobiliaria. Más de 78 años. Juntos de Diagonal 77, 8 y 9. A donde vayas. Encontranos en el 421-95-87 o en www.terorossi.com Está bien parado Defensa y Justicia. Que retrocede unos metros porque sabe que Estudiantes se le va a venir. Y respeta a Estudiantes. Pero por ahora no sabe por dónde entrarle el pincha. Hay tiro libre. 8 minutos 30. Mostró tarjeta, ¿no? Sí, sí. Mostró tarjeta, sí. Lo que mastica tu mascota. Seguinos en las redes y seguro uno de nuestras 13 sucursales va a estar cerca. Primero amonestado en el dueño de casa. Número 8, Julián López. Hay salida para el pincha. Saca Enzo. La toca atrás Pérez. Jugó para Fernández. Metió para Zahir Romero. Pisa la pelota. La tiene en la mitad del terreno. Para la bocha. Para Fernández. Fernández toca para la derecha. Juega el balón. Ahora la tiene el pincha. Sale Enzo. Toca para Casíbar. A Casíbar con el balón. Metió para C3. Pegale. Tiró. Rebotó la pelota en un hombre. Y va la bocha para Mancuso. Abajo. Estirándose. Marcando para sacar esa pelota Ramos. Le mandó otra vez al córner. Otro tiro de esquina para el estudiante. Agostinelli. Propiedades. Ahora también en Citibull. 474 entre 14, 6 y 15. Era el sexto para el pincha desde la izquierda Sosa. Carga como salga. El partido será difícil que no sea figura Palacios en el estudiante. Va a ir Sosa. Va al centro de Sosa. Casi en contra. Casi en contra, eh, Tony. Pero había marcado. Se cobró plancha. Me parece a Casíbar. Bueno. Salida para el halcón. Raider James. No te lo pierdas. Raider James y también Raider Junior. Ramoso de 8 a 16 años. 47, número 609 entre 7 y 8. Rubito. Rubito Iscuetería Rodados. 39, 24 y 25. Más de 25 años despertando sonrisas. Saca Mancuso. Hay un rebote. Saca Casíbar. Hay un rebote. El balón se va. Tiene que haber lateral entonces por izquierda. Sale jugando al pincha. Va la pelota para Correa. Ay, mamita Correa. El partido que tiene. Bueno. Le queda el balón al arquero Figuero Marín. ¿Mandaron al mismo o mandaron a otro Correa? No sé. ¿Cuál es? ¿El mismo de qué? El mismo que venía jugando y venía siendo una de las figuras del equipo. Dos partidos. Allá. Sale Defensa. Va la bocha en la mitad de la cancha. Y va para Soto. Soto la tiró campo arriba. Domina Defensa ya. Marca bien mesa. Qué lindo está la mesa preparada. Lista para esta noche. ¿Eh? No come carne roja. ¿Querés pescado? ¿Cómo quiere el Coni? Andá a la mesa. Andá. Está todo listo. Se están esperando allí en... Los Pingüinos. 65-4 y 5. El clásico de la ciudad. 4-24-08-18. Pero sí come igual. Y Colli. A veces va a pedir milanesa del ternero. ¿Viste su gustito pescado como quiera? Y lo comía igual. Pero allá en el rancho chiquito. ¿Te acordás vos, Colli? Sí. Sí. Pelota que va en tres cuartos de cancha. A la pelota por izquierda. Marca en el fondo. Federico Fernández. Hay falta. Marca el árbitro. Tiro libre. Tiro libre. Hay salida para estudiantes. En Rapicuotas la primera cuota está re lejos. Sacando un préstamo del 14 al 31 de marzo lo empezás a pagar en mayo y participás por el sorteo de dos millones y medio de pesos. Pero no hay motivo para ir a otra financiera. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. C3 para Casíbar. Juega la bocha ahora en dirección a Sosa que la rebotó para C3. La mete al área. Hay uno solito. Uno solito en el área. Saca la pelota del fondo ahora. Revolió el Ramos. Sacó la bocha por la mitad para la cancha. Va quedando el balón para la derecha. Ahí la busca Mesa. Llega al tiro. Hoy no hay falta. Y sale defensa. Va por izquierda el balón. Cáceres la tira a campo arriba. Atención. Ubita Fernández para bien. Está marcando. Remostró una mano ahí, ¿no? Zahid. Saca Zahid Romero. Iba hacia el medio. Tocó la pelota para que la buque ahora Enzo Pérez. Pérez toca para Casíbar. Domina la mitad para la cancha. Va para campo rival. Toca Casíbar. Juega para C3. Arranca el Morocho. Ataca C3. C3 pasó bien. Sigue el colombiano. Marca en el fondo Burgos. 12 minutos 30. Segundo tiempo. Tiempo presentado por Suplemento Deportivo de Diario al Día. Y Joby Toys te da el resultado parcial del encuentro. Sigue perdiendo 1 a 0, estudiante. Joby Toys es juguetería rodado. 39, 24 y 25. Saca ahora Palacio. Juega para Correa. Correa cambia para la derecha. Toca la pelota para Federico Fernández. Y este le abre para la derecha. Otra vez para Mesa. Mesa que va rebotando el balón para Fernández. Dominando la pelota la pide José. Va para Fernández. Fernández toca para Casíbar. Juega el balón para Fernández. Gira. Toca por la derecha. Mete para el Príncipe. Jugándola por abajo. Ahora la perdió. Y sale entonces Toñi. Toñi que va. Toñi la tira larga. Lo cubre. Federico Fernández cobró falta. El árbitro lo va a monetar. A sacar tarjeta del árbitro Penel. Lo que mastica tu mascota. Seguinos en las redes. Y seguro una de nuestras trece sucursales va a estar cerca. Primer amonestado entonces en Estudiantes. Por cruzar indebidamente al delantero de Defensa y Justicia Federico Fernández. Pelota que había perdido una vez más Sosa. Que arrancó el partido como para ser una de las figuras. Y después empezó a acumular una cantidad de errores extraños en él. Ahí salida para Defensa y Justicia. Salida para el Halcón. Casi catorce. Rumba a los catorce minutos del segundo tiempo. Aún a cero pierde el pincha. Está Soto para pegarle a la pelota. Levanta la mano derecha. Soto va a ir en el centro del área. Atención. Va Soto. La saca. Sin embargo, bien ahí. El Ecuador Mesa. Sacó la pelota para que deriva por la mitad de la cancha el balón. Va por línea central. Tiene que ir a buscar esa pelota para jugar en el fondo. Kevin López. La tira. Deriva en todo por izquierda otra vez para Soto. Levanta la pelota contra el área. Cambió de frente. Metió por la derecha para Tripicchio. La rebota bien. La juega atrás para Burgo. Burgo que va soltando la pelota en la mitad del terreno. Le queda la bocha en línea central a Bobarín. Allá, Bogarín, digo. Bogarín. Tocó al medio. Allá afuera. Era esa Lorenzo, Buri. Se retiró. Va para Tripicchio. Remata el arco. Menos mal. Se quedó con la pelota. Quiero Mancilla que sale. Cuando compran y alquilan los que entienden, tienen que vender y alquilar los que saben. Agostinelli propiedades. Ahora también en Citibel. 474 entre 14 y 6 y 15. Está todo dicho. 15 minutos del segundo tiempo. La tiene Sosa. Sosa que va con la bocha jugándola por abajo. Metiendo balón. Ahora para Palacios. Manda para el ruso. Toca para Palacios. Allá va Palacios. Terminó perdiendo el balón. Bueno, no se avisa. Me parece que al estudiante le falta un delantero. ¿Está Carrillo en el banco? Está Carrillo en el banco, sí. Tiene que entrar. Está abrumente también. El balón va para Correa que sigue ahí intentando arriba. Saca la pelota del arquero por bajo. Saca la bocha ahora. Sacó bien Piermanín. Toca en el medio. Va para Kevin López que la rebota la van a perder. Falta Marcos el árbitro de este 3. ¿Pero era? No sé. Fue la pelota. Y cobró, sí. En él es así. Mancuso. Bueno, ahí le pedía algo al árbitro. Ahí salida para la defensa. Pinturaría Ligantex. Se pintura sin revestimiento. O buscarnos en redes como pinturaría Ligantex. Disback. Disback comercial. Distribuidor de Lácteo Bacalín. 72 entre 6 y 7. Un clásico de la ciudad. Whatsapp. 11, 558. 21, 2, 46. Disback comercial. Bueno, hay salida para estudiantes. Ahí está Soto pidiendo una falta, creo. Ahora corta el juego otra vez. El árbitro porque sí hay una infracción de Cáceres. 16 cumplido en el segundo tiempo. Es ordinario el partido ahora, ¿eh? En este tramo. Bueno, sacó tarjeta ahora sí. Lo que mastica tu mascota. Seguinos en las redes. Cáceres y seguro una de nuestras 13 sucursales va a estar cerca. Segundo amonestado en defensa y justicia. El paraguayo Darío Cáceres, camiseta 26. Ahí va Cáceres. Amonestado entonces. Acaba de ver la amarilla. O sea, sí, ahora se hizo como ordinario el partido, sí, es verdad, ¿eh? Sí, es la primera vez en la tarde. Cortado, muy físico, traban, van fuerte. Claro, se juega como una final. No lo es, claramente. Pero son dos equipos que están pugnando por clasificar entre los cuatro mejores para los cuartos de final. Bueno, creo que se va Soto, ¿eh? Cayó mal, ¿no? ¿Soto o Toni? O Toni. O Toni, creo. O Toni, Toni. El balón va para Santiago, a Casíbar, se reanuda el juego en Florencio Varela. Va sacando la pelota, cambiado para derecha ahora Fernández. Dos carabochas en la mitad del terreno, la tiran campo arriba, corre a la rebota bien. La juega para Federico, juega para Mesa, suelta balón campo arriba. Allá la buscaba para tener reparación, no pudo. Se la sacaron ahora hacia un costado y tiene que haber lateral. Se va nomás Toni dolorido. 17 minutos 30. Ahí va la bocha para Casíbar. ¿Qué pasa, señor juez? Hay un hombre dolorido ahí en Tripicchio, ¿no? Tripicchio está tomándose el posterior izquierdo. Ahí está pidiendo la asistencia del árbitro. Toni va a ser reemplazado, se halló lesionado. Veremos quién lo reemplaza. Bueno, ya cambió el partido totalmente. Ha variado, ha cambiado. Es otro partido. Y es curioso lo de defensa, ¿no? No lo he visto muchas veces especular, y no es una mala palabra esto, sino con la ventaja que ha sacado en esto de retroceder a campo propio y esperar para ver si puede jugar de contra. Habitualmente no lo hace, ni siquiera ganando el partido. Tiene que ver con el respeto que impone estudiantes que no tiene, en el segundo tiempo, no ha tenido ni una sola idea productiva. Bueno, van a venir los cambios. Todavía no. Pero hubo un cambio, un cambio, sí. Sale jugando ahora, estudiante, va para Romero. Romero juega para Enzo Pérez, la suelta, campo arriba, marca Uvita Fernández. Le queda Enzo y Enzo toca para Zahid. Romero juega la bocha entre cuartos de cancha. Sosa la levantó al área para Correa. Golpe de cabeza ahora, sacando Burgos. Hacia un costado para Calle lateral, pinche raza. Volverá a estar con once ahora porque ya no está Stony. Y hay cambio, cambio, sí, sí, en defensa y justicia. Hay cambio en el halcón. En 19 minutos de la segunda parte. Presenta la distribuidora Adriana, comestibles, limpieza y bebidas. 221-359-9600. Primera variante del partido entonces. Salió Gastón Tony, lesionado. Ingresa el número 13, Esteban Lucero. Bien, Lucero en cancha. Esteban, ¿no? Se vienen dos cambios en estudiantes. Uno era cantado, ¿no? Tanto el que sale como el que entra. Por cansancio y por necesidad táctica. Estudiantes no tenía peso en el área. Correa desesperado salía permanentemente de ella. Y bueno, ahora va a tener un acompañante. Uno de los que sale es lógico. El otro, me parece que no. Ah, ¿no? Se llamó la atención el otro, ¿no? Sí. Hay un bajón en la calidad. Pasamos de cinco estrellas a dos. No sé si se fue tan feliz, Sosa. Hay cambios. Presenta distribuidora Adriana. 221-359-9600. Ingresan el número 19, Alexis Manjoma. Y el número 9, Guido Carrillo. Se retiraron José Sosa y Edwin C3. Claramente, a C3 lo saca pensando en el partido del miércoles. El debut en Copa, ¿no? Dios Sosa. Pero que no piense más en los partidos que vienen. Porque se va a quedar afuera de los cuartos de final. Pelota quedada por un gotado y lateral de Mancuso. Sale jugando por izquierda. Toca la pelota ahora para Enzo Pérez. Pérez juega el balón para Zay Romero. Romero toca para la salida del arquero. La tira Mancilla. Mancilla juega por abajo. Mete para Fede Fernández. Ahí pasando línea central. Sigue Federico Fernández. La tiene y la juega. Cortita para el ruso. Acá sigue el juega para Fernández. Cambia para Mesa. Toca para Fernández. También en la mitad de la cancha. Jugando para Cacíbar. Caminando en la línea central. Jugando para Zay Romero. Va a cruzar la mitad de la cancha. La pone campo arriba. Mancilla quería y no podía. Ahora lo aguantó. Salió jugando y la perdió. Y va la pelota para Enzo Pérez. Pérez toca la pelota ahora en la mitad para el terrero. Fue para Federico Fernández. La tiene Fede Fernández jugando para Zay. 1 a 0 abajo. Estudiantes desde hace un rato largo ya. Va la pelota para Zay. Mancilla. Pegale. Mancilla. Pegale. Tiró. Rebotó el balón. Y va a ir a buscarla otra vez. Zay Romero. Para aguantar la pelota. Y la tiene Zay. Saca de zurda. Toca la pelota atrás. En la mitad de la cancha. Ahora para Enzo Pérez. Sale jugando. Quedó como capitán. Tocando el balón para Federico Fernández. Dominando la pelota. Está metiendo la campo arriba. Ahí la aguantaba. Ya Carrillo. Tocó bien para Mancuso. Va para Manjoma. Al centro. La sacaron del fondo. 21 minutos 40. Segundo tiempo. Tiempo presentado por Suplemento Deportivo de Diario El Día. Y Jóvito. Este es el resultado parcial del encuentro. 1 a 0 abajo. Jóvito dice juguetería. Rodados 39, 24 y 25. Bueno. ¿Cómo lo complicó Vita ahí? Le hicieron un sándwich. Salió de contra. Sí, sí. Con oficio le trabajó. Ahí va estudiante. Se viene el pincho. Otra vez sacando Palacios. Anticipa. Ahora Tripicchio. Saca balón. Falta del negro Manjoma. El árbitro dice infracción. ¿Qué quiere que cobre? Salida para Defensa y Justicia. En 22 minutos del segundo tiempo. Bueno. Y Belgrano con Tigre. Tigre y Belgrano. Ya no hay goles. Como en el primer tiempo. Gana el Pirata 3 a 1 ante Tigre en 22. ¿Te gustó el cambio Martín? No. Manjoma por C3 no lo puedo comprender. Carrillo por Sosa sí me parece perfecto. Era el cambio que pedía el equipo. Por Sosa no daba más. Y porque Correa arriba está muy solo. Por eso bajaba a buscar posición en tres cuartos de cancha. El de Manjoma por C3. Explícamelo si podés. No. Yo no. ¿Cómo te voy a explicar? Ayudame. No. No. Yo no tengo ni idea. Ahí está. Juan o Juan. Ahí va para Cacíbar. Levantó. Metió un lindo cambio de frente. Aunque antes llega arriba. Con un golpe de cabeza para sacar la pelota. Soto no era el pibe Ramos Ningo. Sacaron la pelota por un costado. Lateral de estudiante que va a ser efectivo. Ahora Cacíbar tiene que ir a buscar el lateral del Rusito. Tocan por abajo. Meten la pelota para Inzo Pérez. Pérez cambia para el Rusito. Toca para Correa. Correa domina. Correa. 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 A la Cuba Campo Rival. Se pasaba ahí para buscar, creo, Palacio. Domina la pelota. El arquero Figuero Marín. La tiene el hombre de defensa y justicia. Saldrath. ¿Qué pasa, Coli? No, digo que, Palirada, no sé. Tiene ganas de comer pescado. Vos tiene ganas de comer pescado. Pero ¿a dónde voy? Ahí, ahí. A los pingüinos. Alfreditos, el 65-4-5. Qué actorazo. ¿Verdad? Sí, Coli. Me parece que defensa está recientemente. Seguimos. Pelota que va para Carrillo. Carrillo por la derecha. Allá venía Correa. Qué tardecita, nene, ¿no? Hay un rebote y el balón se fue. Tiro de esquina para estudiantes. Agostinelli, propiedades. Ahora también en Citibel. El 474 entre 14, 6 y 15. Era el séptimo para estudiantes. Va Palacios desde la derecha. Le va a pegar Palacios. 24-40 del segundo tiempo. Va Estudiantes por el empate. Le va a pegar Palacios. Desde el vértice derecho. El zurdo para entrarle. Ahí va a ir Palacios. Palacios con el centro. Se va cerrando. Cabezazo. No, increíble lo que robó este muchacho. Correa. Correa, qué tardecita tenés, Correa, ¿eh? Y Pupi. 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 Contalo, ¿eh? Te cuento que entró libre de marca. Que nadie lo marcó a Correa. Y cabeceó de manera extraña. Se posicionó mal perfilado. Como oblicuo a la pelota. Por eso terminó cabeceando tan mal. En una posición, no voy a decir inmejorable, pero sí muy propicia. Se viene otro delantero en Estudiantes. Sí, este muchacho se lo comió. Quema de cabezón. ¿Cómo comen ahí en los pingüinos y cocinan 65, 4 y 5, el clásico de la ciudad? Bueno, aquí hay cambios, cambios, cambios. Presenta distribuidora Adrián 221-359-9600. Dos variantes en Estudiantes. A la cancha Mauro Méndez, camiseta número 16. Y Franco Zapiola con la 15. Se retiran Javier Correa y Tiago Palacios. Bueno, una de Cali y una de Arena, en mi opinión, los cambios. Correa debe haber jugado el peor partido que tiene la camiseta de Estudiantes. Ya desde el comienzo se vio que no era su tarde noche. Así que su salida y el ingreso de Méndez, por más que a la gente le guste mucho más Correa, no hace ruido. El ingreso de Zapiola, bueno, buscará un poco de juego, de conducción. Pero sale Palacios, que fue la figura del equipo. Sí, sí. Y ahora está Pierre Marín. Doloredo. Usando un golpe. Lo que sí me parece, me da la impresión, no sé si comparte esta idea Martín, es que Defensa y Justicia, conforme transcurren los minutos, se va aferrando más al triunfo parcial, ¿no? Sí, lo decía hace un ratito. Es raro ver la defensa así. Haciendo tiempo, esperando en campo propio, con algunas mañas que no parecen propias de su estilo, pero bueno, ante la necesidad de ganar tres puntos claves, somos todos buenos, pero el poncho no aparece. No viene bien. Defensa ganó uno de los últimos siete partidos. Viene de quedar eliminado en Copa Argentina ante Rafaela, que milita en la B. necesita el triunfo. Bueno, ahí está muy dolorido el arquero, ¿eh? ¿Estás seguro vos, no? Sí, sí, te aseguro. ¿Vos no le crees a nadie, Martín? No, sí, es verdad. Es verdad. Porque generalmente está muy dolorido lo que van ganando, ¿verdad? Pero bueno, pero le duele. ¿Vos alguna vez viste que se pierdan tanto tiempo en un arquero de uno que va perdiendo? No, sí, he visto. Sí, cómo no. No, lo cambian al toque. Afuera, lo tapan con diario. Ahí le duele, ¿eh? Bueno, le duele a Fiel Marín. Para mí le duele. No creo que le duela hasta el punto de ser reemplazado, ¿no? Vamos a ver que no. Bueno. Es que no se hubiera sido reemplazado rápidamente. Bueno, ya ha detenido el juego. Ahí se repone el arquero de Defensa y Justicia. El aerosol mágico. Casi 28 minutos del segundo tiempo. A ver si mete otra variante. Bueno, le queda una sola, me parece, ¿no? Obviamente, sí. Al tirante le queda una. Bueno. Ahí, tiro libre para Defensa. A Defensa le quedan muchas, ¿no? Cuatro. Ahí en la mitad de la cancha. Tiro libre para Defensa. El arquero está listo ahora. Ya está parado, está erguido, está erecto ahí para continuar. Hasta el final del encuentro. Sale jugando con la pelota ahora. El saquero central, Ramos, la mandó por un costado. Lateral de estudiante. En Seguros Rivadavia podemos asegurarte todo menos el resultado de este partido. Desde hace más de 78 años protegemos lo que es realmente importante para vos. Seguros Rivadavia, aseguradora oficial de tu pasión. 29 minutos del segundo tiempo. Zahid Romero la entregó un rival, pero increíble. A Bogarín se viene el paraguayo. La tocó al medio. Zahid Romero marcó, había marcado para sacar a Zapiola antes. Después le cometieron un foul. Y el árbitro Penel marcó esa infracción. Hay salida por el pincha. Juan, Juan, es mucho más que tu comería. Aprovechá el 20% de reintegro con Van con Provincia y seis cuotas fijas sin interés. Consultá por ahora tres y ahora seis. Y ahorrá en tu compra nuestras tres sucursales. Salió Mancuso, tocó para Zapiola. Zapiola la jugó al medio. Va para Guido Carrillo. Ahí andan los de Magdalena juntos. La tiene Carrillo que la juega ahora. Tocan dos balones al ruso, a Casíbar. Y manda la bocha después para Enzo Pérez. Tocó para Manjoma. Manjoma. Gira Manjoma. Frenas. Toca campo arriba. Casíbar levantó para Mendes. Que la buscaba, pero antes. Llegó muy bien el arquero Figueroa Marín. Pon el auto en condiciones. Pasá por RB neumáticos. Tenemos las mejores cubiertas para vos. Figueroa Figueroa. Figueroa, esta hora te esperamos de lunes a viernes. De 8 a 16. Y sábados de 8 a 13. 44, 136 y 137. No ha tenido nada de lucidez estudiantes en el segundo tiempo. Para crearle, aunque sea una situación de gol, a un defensa y justicia que ha entregado el mando del partido frente a un estudiante que no sabe qué hacer con él. Salió ahora Romero. Romero tocó para Mancuso. Metió la pelota al área. La saca del fondo. Burgo. Quedó ante cuarto de cancha. La anticipó bien a Casíbar. Cambió para Mesa. Mesa con el centro. Al centro. Oh, Zapiola. 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 Llegó a puntear. Se fue. De mirado. Sáquenme esto de defensa. Elegí universidad del siglo XXI y estudiá desde donde estés con la mejor experiencia educativa. Tenés un propósito, tenés donde aprender. Te esperamos en nuestro nuevo centro de aprendizaje. 7, 56 y 57. Teléfono 221-622-0431. El Emporio del Terciado. Todos los servicios de corrupción imaginado. El Emporio del Terciado. 39, 11 y 12 y 72, 14 y 15. También nueva dirección en Citibel. Camino Centenario 461. Harto, ¿me entienden? La cantidad de cambios que hay por partidos. Sí, era por la pandemia, ¿no? Esto de cinco cambios. Me tienen muy cansado todo esto. Era por la pandemia. Sí, hay una pandemia. Sí, una pandemia tremenda, ¿eh? La pandemia que hay. No, supuestamente volvían los tres cambios después de la pandemia, pero lo dejaron a los cinco. Sí, sí, claro, sí. No es obligación hacerlo, ¿no? No, no. Los técnicos a veces parece que exageran con estas cuestiones. Bueno, presentamos cambios. Presenta distribuidora Adriana 221-359-9600. Dos variantes en el dueño de casa. El número 9, Leandro Godoy. El 35, Benjamín Chamine. Se retiraron Nicolás Fernández y Kevin López. El varón que ahora en dirección a Romero. Romero las toca para Mancuso. La rebota atrás. Jugó la bocha para Metafeterrino para Enzo Pérez. Mirá lo que perdió. Se viene, se viene, se viene con la pelota. Godoy, Godoy, Godoy al área. Salió el arquero. Lo apareaba Mancuso. También iba allí. Arribándose Romero y el arquero Mancilla. Bien. Lo aparearon justo. La pelota que perdí. Sale Enzo Pérez. Pérez lo había perdido. Juega para Manjoma. Manjoma va a 32 minutos 15. En el segundo tiempo la cambió para la derecha. Metió para Mesa. Va al centro. El centro. Volando. Y déjelo volar. Fiermerín. Sacando la pelota con los puños. Fiermerín. Sacan la bocha ahora a campo de estos gigantes. Saca Romero. Romero para Zapiola. Zapiola toca la bocha para Casíbar. Ahí la tiene el capitán Pincha. Toca la pelota al fondo. La deja para Federico Fernández. 32 minutos 40 del segundo tiempo. Abriéndola para la derecha. La tira en campo arriba. Ahí sale ahora. A marcar Burgos. Sacando. Gol de Belgrano. Dale. Lucas Paserini. Ya golea el Pirata en victoria. Gana 4 a 1 ante Tigre. En 32 del complemento. Saca Fernández. Juega para Romero. Romero frena ahora en la mitad de la cancha. Tocándola para Casíbar. Y la juega atrás. Metió para Federico Fernández. Que domina la pelota. Tocando para Biza. Rebota para Fernández. Fernández juega para Romero. Empuja el Pincha ahora. Ahí va Estudiantes. Tocan por izquierda. Metieron para Zapiola. Para Mancuso. Para Zapiola. Para Mancuso. Se vino Mancuso. El centro. Arriba. Bien Burgos. Sacando el balón. De la tele de fondo. Con un golpe de cabeza. Sale con la pelota. Te pique o la echó por un costado. Tiene que haber lateral. Casi te pega en la cabeza. Maldés. Mirá vos. Como Dios aquí en el video. Acá al lado. Es 33. Diga 33. 33 minutos de segundo tiempo. Tiempo presentado por Suplemento Deportivo de Diario El Día. Y Hobby Toys te da el resultado parcial del encuentro. 1 a 0. Sigue perdiendo Estudiantes. Hobby Toys en Juguetería Rodados. 39, 24 y 25. Bueno. Cambio, sí. Entra Fernández. Cambio. Presenta distribuidor Adrián. 2, 2, 1, 359. 9, 1600. Agota variantes el pinche. A la cancha el número 8. Fernando Zucchi. Se retiró el 5. Santiago Azca Sibar. Sale Fernández. Cambio a progrecha. Mete la pelota para mesa. Mesa que va. Lo van apareando. La tiene mesa. Aguanta bien. Toca atrás. Viene el centro. Al área. Pifió para sacar esa pelota. Ahí en el fondo. Ahora Ramos. Le mandó al córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para estudiantes. Agostinelli propiedades ahora también en sitio del 474 entre 14, 6 y 15. El octavo. Zucchi desde la derecha. Ahí va a venir el centro. Le va a pegar Fernando. Va Zucchi bombeadísimo. El centro. La pelota pica y va por izquierda. Y la tiene Zapiola. Zapiola que va. Enganchó y pasó. Sigue Zapiola. Centro. A las manos de Figueroa Marín. A las manos del arquero del halcón. Fernando Astigarraga, productores de seguros. Asesoramiento integral en todos los riesgos. Te esperamos en calle 55, número 746, casi esquina. Y eso llamanos al 221-613-7915 y 221-419-8275. Si estuviésemos en una transmisión de Defensa y Justicia, estaríamos diciendo que el equipo se metió demasiado atrás en el segundo tiempo y que lo está invitando estudiantes al empate. Va para Zapiola, la tiene de seguridad, la tiene Zapiola. Zapiola juega la pelota para Mancuso. Esto gigante va y va. Sigue Mancuso. Ahora cambió todo por la derecha. Va la pelota para Eric Mesa. La para, tres cuartos de cancha. Toca para Fernando Zucchi. Zucchi con el centro. Marca Burgos. Saca la pelota a campo rival una vez más. Y la para Federico Fernández. Juega para Enzo Pérez. La tiene el número 22. Toca otra para Fernández. La pelota deriva en Pérez Pérez que la tiene. Allá va Enzo cambiando para la derecha. Juega para la mitad del terreno. La tiene esto gigante que busca el empate. Conocer Magrada al restaurante y pastelería de 8 y 54. Proba en nuestro salón las mejores tapas y platos elaborados a festejar en tu casa. Con excelentes productos de confitería. Me agrada, Magrada. Reservas al 512-12-15. Está marcando, anticipando y ganando. Bien Saida, Romero. La tiene Romero. Romero que aguanta. Hay falta contra Romero que va a cobrar Penel. Sale ya con el tiro libre. Saca la pelota Romero. Juega para Enzo Pérez. Dominando la mitad de la cancha. La tiene Enzo Pérez. Toca la pelota para la derecha. Juega el balón para Federico Fernández. Se va a acampar arriba. Manjoma, Manjoma. Manjoma perdió. Manjoma. Falta de Manjoma. Te vuelvo a hacer la pregunta, Hernán. Te pido por favor que me ayudes a entender el ingreso de Manjoma por C3. Y por ahí C3 estaba cansado. Siempre lo me. Estaba con alguna dolencia. Y no sé, maldito. Explicaciones futbolistas. Aquí en Manjoma, ¿quién cree que no juegue nunca Manjoma? Que juegue, pero entrar por C3 te parece. Pelotazo que va a campo de estudiantes. Allá la más, está bien Zapiola. Juega para el arquero Mancilla. Pisa la pelota, va al medio. Juega para Zahid Romero. Romero que la tiene. Romero sale por abajo. Toca para Manjoma, mirá. Manjoma, mirá. De buena consiguió una falta. Tiro libre el estudiante. Corralón el molino. Todo en materiales de construcción. Ferretería, sanitarios, electricidad y aberturas. Entrega rápida y exacta. 520 esquinas, 152 bis. Sale jugando para Enzo Pérez. Pérez que la tiene a la mitad del terreno. Toca la pelota para la mitad del terreno. Ahí juegan por izquierda. Va para Zahid Romero. 37 minutos del segundo tiempo. Jugaron para Carrillo. Rebotó para Mancuso. Era Méndez el anterior. Ahí lateral entonces para estudiantes. Salida para el pincha por izquierda. Salen jugando para Zahid Romero. La tiene Zahid. Gira Zahid. La tiene el pincha. FX1 Neumáticos. Agente oficial. Cristor y Figreston Neumáticos. Alineación balanceo. Tren delantero. Los esperamos en escenada. Iberizo. Whatsapp 2216197840. Se repiten las escenas en el segundo tiempo. Estudiantes avanzando. Se viene Méndez. Allá la jugada para Carrillo. Que no podía. Mancuso tampoco pudo pegarle. Va para Zuki. Centro al área. Nadie. Nadie, nadie Martín. Decía. Estudiantes avanzando. Pero sin atacar. Sin lastimar. No creo ni una situación de gol. Si llega el empate será por la inercia de buscarlo. Y por la pasividad de un defensa y justicia que se enamoró de esta ventaja mínima. Confirmado River y hay sorpresa. Ah, mirá vos. Juega el Pato Filiol. ¿Quién juega? Debuta Dariel Zavala, el joven que jugó ante Independiente Rivadavia. Primero marcador central o segundo. Sí, señor. Pelota de Mancuso va para Enzo. Toca para Manjoma. Qué bien la jugó para Zuki. Zuki domina entre cuartos de cancha. La puso al área. La busca Zapiola. Zapiola que la tiene. Raya final. Mete un centro. Lo pudo ahí buscando. Manjoma la sacaron al córner. Estilo de esquina para Estudiantes. Agosti y Nelly propiedades ahora también en Citibel. El 474 entre 14, 6, 15. Será el noveno para el conjunto visitante. Lo van a ejecutar desde el sector izquierdo. Bueno, va a venir el centro. Va Zapiola. Acomodar la pelota. Zapiola. Centro que irá. No juega el chileno en River, ¿no? No. Atención. Le va a pegar Zapiola. Va a ir al centro. Busca el empate, Estudiantes. 39, 39. Si quiere juegue el turco. Centro que va. La sacaron. Y el balón va a ir hacia la mitad del terreno. Tendrá que ir a buscar la mesa. Se va la bocha. Y lateral. Lateral por la derecha. Sale el pincha. Sale Estudiantes. Pelota que fue al círculo central. Domina Fernando. ¿Qué Fernando? Suki. Juega ahora para Carrillo. Carrillo rebosta para Fernando. ¿Qué Fernando? Suki. La tiene Suki. Cambió para Mesa. Mesa toca la pelota para Mancuso. Frena Mancuso. Mancuso la tiene tocando. Balón para Suki. Ahí la tiene en campo rival. Sigue el número 8. Pincha. La tiene Suki. Suki. Cambió de frente. Va para Zapiola. Centro al área. Burgos. Marcando y sacando el balón por el costado lateral. Barón y abertura. Más de 80 años nos avalan. La más amplia gama de abertura. 60, 10 y 11. Teléfono. 4-52-08-25. WhatsApp. 2-2-1-6-39-34-54. Se va a ir el autor del gol en defensa y justicia. Ahí lo veo como se retira. Y va a cruzar toda la cancha y Penel le dijo. No se haga al vivo. Salga por el otro lado. Una buena de defensa y justicia como club, digo. Había dejado una pelota en el suelo en la mitad de la cancha. En vez de esconderla, la dejó ahí para que haya continuidad en el juego. O sea que hacen muy pocos clubes, cuando van ganando, obviamente. Cambio en defensa. Presenta distribuidor Adrián. Bueno, se fue entonces Bogarín. De buen partido, Bogarín. Autor del único gol. Y algunos chispazos, ¿eh? En defensa y justicia, no sobraron las figuras. El segundo tiempo casi ni atacó. Pelota que fue a la mitad de la cancha. Entró Carrito Contreras. Ahora, ahí va la pelota para Suki. Suki la tiene, la tira campo arriba. Pelota que va al área. La búsqueda Carrito Contreras. No llega. El balón se va. Allá domina para salir. Y jugando desde el fondo del arquero. Entonces, a sacar firmarín 41-41 del segundo tiempo. Tiempo presentado por suplementos deportivos de Diario El Día. Y Jobito, este resultado parcial del encuentro. 1-0. Sigue perdiendo, estudiantes. Jobito, ese juguetería rodado. 39-24-25. Podrán empatar estudiantes sobre el final. Y valdrá oro ese gol si es que lo consigue. Pero la actuación en el balance ha sido pobre. Pelota por el fondo. Sale el pincha. Va para Manjoma. Retrocediendo Manjoma. Para el otro lado. Ahí fue la bocha. Ahora para salir. Romero cambia. Marca abajo. Sacando ese balón. Ahora Carrito Contreras. Lateral. Saca la pelota. Estudiante. Saca Mancuso. Mancuso para salir Romero. Fue por línea central. Pasa Inzo Pérez. Tocó al medio. Metió la pelota. Para que la busque Suki. Suki la va cambiando por la derecha. Allá la rebota mesa. Otra vez con Suki. Suki toca para Inzo Pérez. Pérez que la tiene. Así no van a llevar nunca al área muchachos. Ahí faul. Falta contra Inzo Pérez. Tiro libre. Tiro libre para estudiantes. Los tres canes de Forrajeri y Pet Shop. Los esperamos de lunes a sábado de 7.30 a 20. En nuestras sucursales de 32. Esquina 20 y 44 y 185. Finalmente Facundo Chavarría. La camiseta número 36. La variante en defensa y justicia. Salió el autor del gol. Bogarín. Ahí tiro libre. Atención. Le va a pegar Suki. Ahí está pidiendo un poquito más de distancia Fernando Suki. Va a ir el centro para el empate. Va a ir el centro para el empate. Le va a pegar Suki. Va Fernando. No, pero así no, muchacho. No, no. Qué mal le pegó. La sacó de la cancha. Sáquenme esta de defensa. La confianza genera evolución. Apenas hay negocios inmobiliarios. 4 esquina 48. Número 799. La mejor información sobre estudiantes y gimnasia. Está en el suplemento deportivo del diario El Día. Todos los días con Diario El Día. Saben que los que votaron a Suki en la consigna ya andan tachando el voto, ¿no? Están llamando para pedir corregirlo. Era una situación, no digo, muy importante. Pero de las pocas que ha tenido el segundo tiempo para meter la pelota en el área. Agarró la cancha. ¿Te acordás de aquella jugada de Zapiola en otro partido local? Sí, también. Que faltaban dos minutos y pateó un tiro libre al fondo del arco. Increíble. El Sopere cambió por derecha. La dudaba Mesa. Saca la pelota Federico Fernández sin dudar. Miró Mayoma. Mayoma, Mayoma. Ahí Mayomita no pudo después porque lo marcó con lo justo. Para sacar la pelota por un costado Ramos. Va a sacar Mayoma. Mayoma saca balón. Queda ahí para Fernando Suki. Pensó que la perdía. Dice, no, me lo perdí. Así que ahí lo fue a buscar. Y el balón deriva ahora en Enzo. 4-4, 44 minutos del segundo tiempo. Va por el empate. El pincha. Saca Romero. Romero toca el medio. Va para Enzo. Marca entre dos. Gira entre dos. Digo, metió para Federico Fernández. Se viene estudiante. Allá va el pincha. Va para Mesa. Levanta el centro al área. Arriba Fierre Marín. Dominó la pelota cuando se cumplen 45 minutos. 5 más vas a relatar Hernán. Bueno, mirá vos. Y después, después me voy para los pingüinos. Salgo y cuando vuelvo a los pingüinos derechitos a comer pescado. Ahí en 65-4 y 5, el clásico de la ciudad. Por el reserva, 4-24, 0-8, 1-8, Viernes Santo, ¿eh? Qué rico pescados ahí. Sale por abajo Federico Fernández. Saca Fernández, cambió por derecha, metió la pelota para Mesa. Se mandó al ataque, la lleva Mesa, la pide Carrillo, va al centro. No, muy pasado, che. Carrillo va, la busca, la corre por izquierda, pero así no. Le pica casi en el lateral ya la pelota. Realmente es increíble que jugadores profesionales, sin marca, con la pelota dominada, levantando la cabeza, tiene el centro que tira. Mesa, increíble. Ha sido flojo el segundo tiempo de estudiantes, ¿eh? Sí, sí. Porque no contabilizamos ni una situación de gol. Y eso que defensa entregó todo, terreno y pelota. El balón por la mitad de la cancha. Va la pelota ahora para Zahí Romero. Y Zahí la juega para que salga Mancilla lejos del área. Ya lo hizo. Tocó por abajo, metió para Fede Fernández. Allá va Federico, la pide Mangioma. La lleva Fernández, la pide Mangioma. Mirá cómo va solo Mangioma. Va Fede Fernández, Carrillo. A la mano del arquero, se quedó con la pelota. Señor Marín. Otero Rossi, compañía. Tradición inmobiliaria. Más de 78 años. Es junto a vos. De Diagonal 77, 8 y 9. ¿A dónde vayas? Encontrános en el 421-9587 o en www.oterorossi.com. Deberá tener una muy buena explicación, Domínguez, de por qué sacó a Cetrey. Sobre todo a Palacios, que era la figura del equipo. El balón que va para Enzo Pérez. Pérez toca la pelota para Romero. Juega la bochacán para arriba. La va rebotando Zapiola. Queda el balón por abajo. Mete para Fernández. Fernández toca para Mesa. Rebotó para Fernández. Tiene la pelota ahí del saquero central. Jugó para Mesa. Metió para Zuki. Frenó Zuki. Cambió para Mesa. No pudo. Abajo. Marcó para sacar. Soto quedó glorido. Es Cáceres el paraguayo. Grita Cáceres. Porque le duele, dice. Está calambrado. 47 de 50. Bueno. 47, 18 de 50. Dice Penel que va a agregar algún minuto más. Ahí va Penel. ¿Cómo es, Hernán? Se detiene el juego. Está dolorido por hoy. Está dolorido. Y claro, sí. Es un censo. Se dolorió. Se dolorió. Sí. Se ha venido. El Cáceres ha corrido mucho, ¿verdad? Cáceres ha sido de los mejores. Dentro de los pocos puntos interesantes tuvo Defensa y Justicia. Pero este calambre, Hernán, es todo tuyo. No le crees. No. Bueno. Pero está calambrado. Mirá, mirá cómo le están tirando. Sí, pero si iba perdiendo Defensa y Justicia 1 a 0. ¿Duraba tanto el calambre? No, no sé. Le daban un pedacito de ganana y salían. Preguntas que yo no puedo responder esas, Martín. No puedo. Ah, si querés, podés. 48. Ahí pasa la raza sanadora. De 50. No sé si era 51, 52. A ver cuánto es lo que adiciona Penel. Estudiante. Va por el empate. Vas ahí. Tiró. Desviado el rebate de Zahir. De media distancia. Los últimos segundos por jugar. Se saque de meta para el halcón. Raider James. No te lo pierdas. Raider James y también Raider Junior. 78 a 16 años. 47, número 609 entre 7 y 8. Joby Toys, Joguetería, Rodados, 39, 24 y 25. Más de 25 años despertando sonrisas. Ahí tiene que sacar. Un momento muy inoportuno porque es en etapa de definición para entrar a los cuartos. Sí, sí. Fue amonestado Zapiola, que levantó en demasía la pierna, golpeó al jugador de defensa y amonestado Zapiola. Lo que mastica a Tomás Cota. Sí, señor. Seguro una de nuestras trece sucursales va a estar cerca. Está dolorido el jugador de defensa, ¿no? Sí, dolorido. Sí, porque Zapiola no viste cómo le entró, Martín. Siempre quise decir lo que mastica a Tomás Cota. ¿En serio? Qué crack. Sí, el que le puso el... Es un crack. ¿Entendés? Se llama lo que mastica a Tomás Cota. Por eso tiene tantos sucursales, Martín. Es un éxito. Es verdad. Es como la librería a punto. El partido se va sin jugarse, ¿no? Te diste cuenta, ¿no? Estos cinco adicionales prácticamente no se jugaron. Sí, no se jugaron. Ahí va el arquero. Sale abajo, Mancilla para dominar. 50 minutos. Un minuto más, Dios. Uno, Dios. Uno. Se perdió más de uno. Pero claro. Se viene por la última estudiante. Va Fernando Zucchi. Metido para Carrillo. La jugó al área de alto. Pelota para Mendes. Que la buscaba. Falta de Mendes. Llevo una mano ahí. Hay salida para defensa y cutilla. Y lo va a terminar Penel. Se va el partido. Se va. Se va a terminar el encuentro. Va a perder estudiantes en Florencio Varela. Va a perder el pincha. Uy, la tabla. ¿Cómo qué? Salió jugando desde el fondo. Defensa la pelota. Fuera del límite del campo. Va a sacar Mancuso. Saca Mancuso. La juega al fondo. Va para Zahir Romero. Y Romero para Zahine. La va a tirar hacia adelante. La tiene Zahir Romero. Romero cambió para Mancuso. Lo terminó Penel. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó Penel. Terminó el partido en defensa y justicia. Perdió Estudiantes. Uno a cero. Lo escuchaste en la Super Transmix con Castro Gol y Ortiz. La cancha y lo reúne. Y ahí se saludan los protagonistas. Se van lentamente los poderes de Estudiantes. Cabeza, gacha al vestuario. Tercera derrota consecutiva. Peligra la clasificación. Todavía con un partido menos. Está clasificando. Tiene 18 unidades. Lanús 23. Godoy Cruz 23. Defensa 20. Estudiantes y Nubes 18. Unión 17. Está todo muy apretado. Ahora Estudiantes obligado. El próximo partido. Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Aquí en 57 y 1. A ganar. Pero hoy. Desnudó toda su impotencia ofensiva Estudiantes. Bueno. A pelear en los últimos dos partidos. En los últimos seis puntos que quedarán del campeonato. Y habrá que ver si sigue dependiendo de Estudiantes. Porque hay partidos que faltan disputarse. Naturalmente. Estamos a jornada de viernes. Viernes Santo. Y acaba de perder el pincha. Perdió Estudiantes. 1 a 0. Cuando compran y alquilan los que entienden. Les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar. Cuando quieras comprar. Si quieres alquilar. Agostín, el río. Propiedades. Agostín, el río. Propiedades. Extraño. Pero se acostumbró a perder. Coli, no tuvo defensa. Y hubo justicia en el marcador. Santiago Margesio. En fin de de Pascuas. Estudiantes no hizo ningún sacrificio. Estás en la Super Transmín. Estás en la Redonda. La radio de tu vida. La Redonda. 100.3. Rapi Cuotas. El préstamo más rápido del mundo. Rapi Cuotas. Ven y firmas y te vas. En Rapi Cuotas. La primera cuota está re lejos. Sacando un préstamo del 14 al 31 de marzo. Lo empezás a pagar en mayo. Y participás por el sorteo de 2.500.000 pesos. Podés ser uno de los 25 ganadores de 100.000 pesos. Escríbinos por WhatsApp al 221-600-7274. O acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. Y sacá un préstamo cuotas fijas y en pesos. Pase lo que pase. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Rapi Cuotas. Ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promocionalidad para todas las provincias excepto Neuquén. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica. Hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Aprovechá esta oportunidad única en la ciudad. Pinturerías Ligantex y Banco Provincia te traen una super promoción. 6 cuotas sin interés y 15% de descuento con tarjeta. Si tenés tarjetas del Banco Provincia solo en Pinturerías Ligantex conseguís 6 cuotas sin interés y 15% de descuento. Si sos cliente del Banco Provincia, tu única opción es Ligantex. Escúchale Super Transmite. La Rizonta. La Rizonta. La Rizonta. La Radio de Tu Vida.